El Dr. Marco Calaurano Recalde Contamos con la presencia de la señorita Alison Monserrat Alaba García Del Máster Omar Bonilla Hidalgo Del Dr. Walter Polo Bacarellano Y para los temas de índole administrativo Con la presencia de la representante de los trabajadores La ingeniera Wendy Villacrés Kimi Me faltaría constatar, si es que se encuentran presentes o se han vinculado mientras hacía la revisión El señor Luis Kishpe Y la señorita Paula Cristina León Gálvez O sus alternos Yo estoy aquí Luis Miguel No, Brian a cargo Listo, gracias Brian Como ustedes pueden ver, está proyectado el listado de los miembros y la asistencia En virtud de lo cual, presidente, contamos con cuero para instalación Gracias, señor secretario Demos lectura al orden del día previsto para hoy De esta sesión extraordinaria Con gusto, presidente El orden del día plantado para esta, la sexta sesión extraordinaria del Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional Es el siguiente Uno, conocimiento y aprobación de este recaso del acta de la décima sesión ordinaria del Consejo Politécnico Efectuada el 30 de abril de 2020 Dos, aspectos relativos al recorte presupuestario aplicado a la Escuela Politécnica Nacional Y a las medidas que implementaría el Consejo de Educación Superior En contexto de la situación actual del país Hasta ahí el orden del día Que se encuentra en la convocatoria Que no puede ser modificado debido a que Esta sesión es extraordinaria, presidente Gracias, señor secretario Demos paso entonces al desarrollo del orden del día previsto Iniciando con el primer punto Punto uno, conocimiento y aprobación de este recaso del acta de la décima sesión ordinaria del Consejo Politécnico Efectuada el 30 de abril de 2020 Presidente, voy a compartir con ustedes el documento para que puedan observar Como pueden ver, se trata del acta resolutiva de la sesión ordinaria 10PEPN 2020 De este Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional Cuya fecha de instalación fue 30 de abril del año en curso La ciudad de San Francisco de Quito, distrito metropolitano Aquí deberemos corregir la fecha, perdón Será la corrección de manera inmediata Siendo las 15 horas con 8 minutos Se instala la décima sesión ordinaria del Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional del año en curso La misma que se lleva a cabo de manera virtual a través de la plataforma informática En virtud de la declaratoria de estado de excepción Emitida mediante decreto ejecutivo 1017 Y lo establecido en la resolución LCP 108-2020 Con el respectivo cuadro de asistencia a la sesión También se hace referencia a los representantes alternos que acudieron a la sesión Igualmente, de igual manera, perdón Se hace referencia a las personas que acudieron en calidad de invitados Asimismo, se señala a la persona que estuvo a cargo de la Secretaría de la Sesión Posteriormente, se hace referencia al orden del día que fue planteado en la convocatoria El mismo que por decisión unánime de los miembros fue modificado Haré referencia a esta de conformidad con el desarrollo de la sesión Punto 1. Conocimiento y aprobación de ser el caso del acta resolutiva de la quinta sesión extraordinaria del Consejo Politécnico En este punto, se adoptó la resolución LCP 150-2020 Mediante la cual, se aprueba con las observaciones Tanteadas en la sesión el acta resolutiva de la quinta sesión extraordinaria del Consejo Politécnico Con sus respectivos cuadros de votaciones Punto 2. Conocimiento y resolución de ser el caso Con respecto a la coevaluación de la gestión de las autoridades académicas En este punto, se adoptó la resolución LCP 151-2020 Mediante la cual, se conformaron las comisiones que se encargaban de revisar los informes de decanos De la directora del ESPORT De los subdecanos Y de los jefes departamentales Se hace referencia a la integración de cada una de estas Finalmente, se señala que la labor asignada a las comisiones integradas mediante esta resolución Que se presentarán las respectivas matrices Se entregará hasta la presencia del Consejo Politécnico Conocimiento y Secretaría General Hasta las 12 horas del 15 de mayo de 2020 Con la finalidad de que, tras la realización del análisis respectivo Este órgano se pronuncie sobre la coevaluación de las autoridades académicas E informe sus resultados a las unidades académicas correspondientes Dentro del proyecto establecido para el fin Para tal fin En el cronograma de evaluación del desempeño del personal académico Asimismo, se señala que en caso de ser necesario Reconfrir con el artículo 5 Las comisiones podrán contar con el apoyo de la Secretaría General Con su respectivo cuadro de votaciones Punto 3. Aspectos relativos al plan emergente Para el periodo académico 2020-A En este punto se adopta el acuerdo ACP 22-2020 Que establece Información que se solicita por parte del vicerectorado de docencia En la guía de asignaturas Se ubicará en el aula virtual de las asignaturas Sin necesidad de que se emita un nuevo documento Punto 4. Aspectos relativos al calendario académico Correspondiente al periodo académico 2020-A En este punto no se adoptan resoluciones Sin embargo, hubo una intervención por parte del vicerector de docencia Con respecto a lo señalado Punto 5. Conocimiento y resolución de este recaso Con respecto al informe atinente a la implementación De un botón de pagos Que posibilitaría que los estudiantes de esta institución de educación superior Puedan realizar sus A través de una plataforma virtual Encontrándose presente el Director de la DGIP Se le solicita a este que informe Al consejo politécnico la fecha En la que la herramienta botón de pagos Se encuentre disponible para que este órgano Adopte las medidas pertinentes Punto 6. Conocimiento y resolución de este recaso Con respecto al informe técnico Provisto por la dirección de talento humano Relativo a la renuncia voluntaria presentada por el profesor Luis Alfredo Albán Ruiz Se emite en este punto la resolución El SCP-152-2020 Mediante la cual se acepta la renuncia voluntaria Presentada por el profesor Luis Alfredo Albán Ruiz Asimismo, de conformidad con el artículo 2 Se agradece al profesor En referencia por los servicios prestados A la Escuela Politécnica Nacional Los documentos de sustento para esta resolución Se incorporan a la resolución Se colocan además Las disposiciones generales Que se estilan en estos casos Consta en el acta El respectivo cuadro de votaciones Punto 7. Conocimiento y resolución de este recaso Con respecto al informe técnico Provisto por la dirección de talento humano De esta Escuela Politécnica Relativo a la solicitud de renovación de licencia Para estudios doctorales A favor de la profesora María Cristina Torres Guerrón Se adopta en este punto La resolución del SCP-153-2020 Mediante la cual se aprueba la renovación de licencia Con remuneración por un año A partir del 15 de abril de 2020 A la antes referida profesora Con la finalidad de que continúe Sus estudios de doctorado En el programa de gestión tecnológica En la Escuela Politécnica Nacional El informe técnico De TH-307-2020 Que fue sustento para la resolución Se integra a la resolución Constan las disposiciones generales Que se estiran en estos casos Asimismo En el acta consta El respectivo cuadro de votaciones Punto 8 Varios Se coinciden en el acta Algunos de los puntos que fueron tratados El 8.1 Hizo alusión al conocimiento En el 8.2 Con 2020-0005 En el relativo al proceso de elecciones De directiva y directorio De la de PON 2020-2022 Indicado a memorando Fue conocido por el Consejo Politécnico En el 8.2 Se trataron asuntos relativos A la comisión de vinculación Con la colectividad En este punto Nos adoptaron resoluciones Sin embargo En una siguiente sesión Podrá tratarse el tema 8.3 Conocimiento del memorando EPN CP-2020-0016M Aquí lo que hemos hecho Es dejar constancia en el acta De que el indicado memorando Fue puesto en conocimiento A los miembros del Consejo Politécnico A través del correo electrónico El 30 de abril de 2020 Y transmitido por la mencionada Representante del personal académico Ante este órgano Es decir Por la doctora Tania Calle Jiménez No se adoptaron resoluciones En este punto Presidente Tratados todos los puntos Del orden del día Siendo las 18 horas con 59 minutos Del 30 de abril de 2020 La Presidenta del Consejo Politécnico Clausuró la decimación Ordinaria del año en curso Hasta ahí lo pertinente del acta Presidente Señoras y señores Miembros de este Consejo Politécnico Gracias señor secretario En su consideración Presidente Cabe señalar que la fecha que está colocada inicialmente Es la correcta No debería colocarse 7 de mayo Es un error de quien le habla Presidente Presidente Con su venia Procedo a consultar Si es que Los miembros de este Consejo Están de acuerdo En la aprobación De la décima sesión Ordinaria del Consejo Politécnico De conformidad Con lo planteado Consulto a los miembros De este Consejo Politécnico Si es que están de acuerdo En la aprobación Del acta En los términos Que han sido expuestos De igual manera Para dejar constancia En el video Consulto si está Algún miembro No está de acuerdo En la aprobación Del acta En los términos expuestos Presidente No hay objeciones Se entiende Que se aprueba Del acta Por unanimidad Gracias señor secretario Pasemos al siguiente punto Del orden del día Ah por eso Tomaste la moto Punto dos Aspectos relativos Al recorte presupuestario Aplicado a la Escuela Politécnica Nacional Y a las medidas Que implementaría El Consejo de Educación Superior En el contexto De la situación Actual del país Listo Gracias señor secretario Primero quisiera Que dentro del contexto De lo que ya habíamos Conversado El día Martes Señor secretario Nos informara Desde el punto De vista legal Cuáles son las medidas Cuáles son las medidas Que actualmente Está tomando La SESEC Frente a lo que Supone pues Este recorte Presupuestario Que se hizo A las universidades Como una primera instancia Luego yo les voy a Comunicar Un segundo aspecto Que se está Actuando en este momento Señor secretario Usted que conoce Los términos Legal Presidente Con todo gusto Bueno Con la colaboración De la Dirección De Asesoría Jurídica Hemos estado Participando Activamente En la revisión De un documento Para eliminar Que nos fue remitido El día de ayer Aproximadamente A las dos de la tarde Por la SESEC Lo que se está planteando Ahí es una acción De protección Y a la par La aplicación De unas medidas Cautelares Está en el momento En análisis De varios abogados El tema Cabe señalar Que no va a ser sencillo Ponernos de acuerdo En los términos Inicialmente Se ha planteado Que cada universidad Debería Presentar Los respectivos Descritos Ante Las autoridades Competentes Pero ese es un asunto Que todavía Debe analizarse Se ha planteado A los representantes De la SESEC Una nueva reunión Que podría llevarse a cabo El día de hoy En la noche O más tarde El día de mañana En la mañana Con la finalidad De que la Escuela Policlínica Nacional Realizar las observaciones Al escrito Antes referido Gracias Señor secretario No sé Si sobre ese punto Tienen alguna consulta O sea Las condiciones Están en este momento En esa condición Estamos trabajando En ese tema Víctor No te oímos Víctor Está muy mala La señal No Es demasiado Baja La señal Doctor Vidal No No te escuchas Es que hay un ruido De fondo Hay un ruido De fondo Que está molestando No sabemos Por qué Hay un ruido De fondo Algo Hay atrás Hay un ruido De fondo No sabemos Por qué Pero suena Como una máquina Sí presidente Y además Es un problema Que está en el computador Del doctor Hidalgo Porque cuando se silencia Pues ya no Interfiere con el resto De las comunicaciones Tal vez no está bien Enchufado el micrófono O los audífonos Revísale Víctor Hasta mientras Le voy a dar La palabra A Mario Ruiz Buenas tardes Buenas tardes A todos Sí Buenas tardes Buenas tardes Señora rectora Creo que Esta reunión Es muy importante Para todos nosotros Es muy importante Para la politécnica ¿No? Y Entiendo que vamos A ir hablando En orden Las acciones Que ustedes Que ustedes Han tomado Y también Los aportes Que podemos hacer Nosotros En nuestra calidad De consejeros ¿No? Así es que Para mantener Este orden Quería Consultar Sobre la parte Sobre esta parte De las medidas legales ¿No? Si nos pueden dar Alguna información Sobre la demanda De inconstitucionalidad O si es que Se va a presentar Una demanda De inconstitucionalidad También en el Tribunal Constitucional Gracias Gracias Mario Tal vez Fernando O Anabel Porque O sea Estas Esta toma De decisiones Justamente Lo que entendemos En la CESEC Se ha decidido Tomar Ciertas medidas Por la rapidez Con que se puede Actuar En algunas De ellas Y por ciertas Definiciones Bueno Después les voy a Comentar Otros temas Que también Se están Desarrollando No sé si Anabel O Fernando Podrían aclararnos Este tema De la Inconstitucionalidad Claro Señora Rectora A ver Efectivamente La mayoría De abogados Se ha creado Un chat ¿No? En primer lugar De todos Los procuradores Directores jurídicos Y asesores legales De las universidades Y como decía Fernando El primer proyecto De un documento Específicamente De una acción De protección Fue presentado El día de ayer Se está analizando Jurídicamente Cuál es La mejor vía Si es que Esa la vía O si es que Es una acción Por incumplimiento A fin de Ponernos de acuerdo Entre todos Primero En el mecanismo jurídico Y segundo En la forma De la presentación Por cuanto Ustedes entenderán Que hay criterios Que señalan En que cada universidad Individualmente Presente Bajo el mismo texto Lo que quiera Que se vaya a presentar Si es la acción De protección O la acción De cumplimiento Pero Obviamente Eso Jurídicamente Cuando se reciban De tantas partes Se van a acumular En un solo proceso La otra opción También es Que se presente Una sola A través de una sola Universidad Y el resto De universidades También se pueden Ir adhiriendo A lo mejor A través de la figura Jurídica Que se llama Unamicus Curiae Para irse adhiriendo E irse apoyando Y soportando Bajo los mismos Argumentos También estábamos Viendo la posibilidad De exponer criterios En el sentido De que las universidades Que están más Afectadas O las que tengan Mayor Forma de presentar La mayor carga Probatoria Sean las que Encabecen A fin de que El resto Solo nos adhiramos Pero como ustedes Entenderán Hay posturas diversas Entonces estamos Trabajando arduamente En este tema Se ha creado un chat Se han preparado Algunas reuniones De trabajo Y se espera Hasta mañana Tener ya Definiciones concretas Documentos Documentos Por escrito Desarrollados Si ya existen Existen ya Levantación Se ha hecho Un levantamiento De observaciones También Que se están Comunicando Entonces documentos Basos Una línea Basos De la cual Estamos trabajando Si, si la tenemos Gracias Justo ya Se pudo Proyectar bien Esto En internet Siempre hay errores Estupida Señora Ya listo No sé si Solamente antes De Fernando ¿Tú querías agregar Algo? Sí Presidente Bueno decir Que esta sesión Está siendo grabada Y que también En función de eso Se recomendaría Que los aspectos Relativos A lo que podría Ser la demanda Y el contenido No se trate En este espacio Gracias Víctor Ahora sí Bueno Con respecto a esto Hay dos cosas Que necesitaríamos saber ¿Cierto? Porque La federación Y también La asociación De profesores O sea La federación De profesores Universitarios Y Politécnicos Del Ecuador Y la asociación De profesores De la Politécnica Nacional En base a las dos Queremos saber Dos cosas ¿Cómo van a plantear Esta parte Los juristas? Porque Nosotros queremos Adherirnos a esto En vez de mandar Varias demandas Separadas Porque se comentó Justo ayer De la parte jurídica En la reunión Que tuvimos De FPUPE A nivel nacional Es de que Es preferible Unirse a una causal Que estar Haciendo varias demandas Pequeñas Que no van a llegar A un fin Entonces siempre Es preferible Hacer un planteamiento Incluso Hay una forma legal De que nosotros Como personas naturales O como gremios Podamos asociarnos A esta parte jurídica Entonces Quisiéramos saber Más o menos Cuál sería Este planteamiento Para De parte De los juristas Nuestros Para nosotros Adherirnos A esta A esta A esta demanda O esta Parte jurídica Que queremos plantear Bueno Como decía Fernando Estamos 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 analizando Y efectivamente No sé si este sea El espacio Apropiado Para decirlo Porque esto Está siendo grabado Y esto puede ser Utilizado No a nuestro favor Sin embargo En términos generales Hay que ver A qué se puede adherir Yo decía Que si es que Una universidad La presenta A lo mejor Nos adherimos El resto Porque estamos En igual condición No es lo mismo La condición Que tienen Los estudiantes La condición Que se tiene Como institución Y la que pueden Tener los gremios Porque se puede Enfocar El mismo problema Desde la afectación Que a cada grupo En particular Le acontece Entonces Habría que ver Que al final Qué se decide Qué se propone Y si es que Es viable Que los gremios O los estudiantes Se adhieran A esa postura O si es que Tienen que hacerlo A través de otra De otra figura Sí Eso justo Iba a pedirle Esta solicitud Que se nos Que se nos informe Un poco Ya sea por vía Escrito Para más o menos Apoyar en esta parte De la parte legal Que debemos hacer Porque incluso Pueden la resolución De electorio En este día Entonces Si es que Nos aconsejan Porque el problema Sería Enviar varias cosas Que no tienen sentido Y que se distraccione La idea De lo que queremos hacer Entonces Eso hay que Trabajarlo en conjunto Para saber Qué es lo que plantean La política Ingenacional Con las demás universidades Y nosotros Como gremios En qué podemos apoyar O cómo podemos Plantear nuestra Respectiva Solicitud jurídica Presidente Uno de los puntos A los que hace Referencia Las observaciones Que plantearía La Escuela Politécnica Nacional Al documento Que envió A CESEC Está alineada Con lo que Señala este momento El doctor Hidalgo Perfecto O sea Las estrategias Y se alineen De esa manera A las estrategias Planteadas Esto que claro O sea La idea Es trabajar Justamente Sobre unas estrategias Que hay que definirlas De una forma Que sea clara Y Pero al mismo tiempo Justo La palabra Estratégico Es lo que Establece El que Vamos a tratar De lograrlo De la mejor forma De todos modos Siempre le estaremos Manteniendo A este consejo Informado Sobre El trabajo Que estamos Desarrollando Perfecto Mi señora directora Este sería el punto Que quisiéramos Hablar de la parte Jurídica Y voy a comunicar Interno Con Fernando Y con la Procuradora De la Politécnica Para ir viendo En qué podemos Ser nosotros Hay otro Un último Una cuestión Que en esta parte Del presupuesto También ha reducido Y que quisiéramos Decir Y que hemos de tratar Después Pero quisiéramos Adelantar Eso es lo que El reglamento Del CES Ayer se expidió Y nosotros ya Como asociación Hemos enviado Una Delegada De los puntos Que se trataron Incluso de cómo Se quiere arbitrariamente Subirnos a la carga horaria Bueno De un grupo De consejeros Se quiso subir A 22 horas Bueno Víctor Vamos a hablar Más bien Vamos a hablar Primero del recorte Y algunos temas Y luego vamos a hablar Del tema De lo que fue La Este tema De la De la propuesta Que se hace A la A la Reforma Del reglamento Que nosotros Estuvimos Con Fernando Tratando De De buscar Si es que Podíamos tener El documento Ya Preparado Pero no está Obviamente no está Preparado Entonces Obviamente Para cualquier Pronunciamiento Necesitamos El documento Definitivo Pero yo si quisiera Yo estuve ayer 10 horas 12 horas Perdón En esa reunión De 10 a 10 De la noche Y ahí Les puedo contar Un poco O sea Quiero contarles Cuáles fueron Los frentes De lucha Y cuáles Fueron al final Las cosas Que al menos Se pudieron lograr En algunos términos Pero Evidentemente Pues hay que hacer Un análisis Y también Cualquier observación Debería hacerse Sobre el documento Final Cuya redacción Deberíamos Leerla Oficialmente Entonces Nosotros estábamos Viendo la posibilidad De que Ya lo tuvieran Hoy Pero No lo tienen Entonces Sí Eso Esa Esa Pero Pero de eso Vamos a hablar A continuación Y vamos a ver Por partes Claro Eso lo voy a decir Porque la cuestión Es que en este momento Se ve una estrategia Del Estado De ir confundiendo E ir dispersando Nuestras ideas Para ir destruyendo Lo del presupuesto Porque O sea Nos parta del presupuesto Y con eso Se va directo A lo que es la reducción Entonces hay que tener cuidado En las dos frentes Para no dispersarnos Con el presupuesto En este momento Y también Atacar el frente Del CES Pero de una diferente forma Entonces Esa es la estrategia Que también Deberíamos ir viendo Al final Al final Del CEC Entonces esa será Mi participación En este momento Y después Continuaremos Con el debate Muchas gracias Presidenta O sea Gracias Si es que Yo quiero Contarles Algunos temas Sobre Lo que ha sido El presupuesto Y las acciones Que se han tomado Marco 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 Doctor Creo que ya tengo Audio Sí Sí doctor Ahorita sí le oí Muchas gracias Tuve algún problemita Aquí que no No entré Bueno La primera cosa Simplemente Que Tal vez No sé si Sea importante No sé si Más tarde Suspender un rato La sesión Para escucharles Directamente Las cosas Que tendrían que decir Los abogados Ya Y luego Retomar la sesión Porque sí es importante Que Escuchemos De primera mano Por dónde está yendo La cuestión legal Y creo que Todos los miembros De consejo Deberíamos escuchar Y aunque Debe hacer un poco En interno La cosa ¿No? Por eso sugeriría Que suspendamos Y después Pero tal vez Eso más tarde Lo otro Es importante Que directamente Nosotros Continuemos Con el rechazo Con respecto A la disminución De los fondos Por más Que tengamos Plan B O Plan C Es importante Que sigamos Manteniéndonos En eso En rechazar Y yo creo Que consejo Debe sacar Un comunicado Y un comunicado Fuerte Como consejo En ese sentido Sí Ok Sí Coincido Con eso Marco Es importante Polo Buenas tardes Yo tengo Una pregunta Ligada Al posible Juicio Político Que tenga Se le siga Al ministro De finanzas Mi inquietud Es simple O sea En el caso De que El ministro De finanzas Fuese Destituido Eso implica De alguna manera Que sus Las causas Por lo que Le destituyen Es decir La rebaja Del presupuesto A las universidades Esa Decisión Se modifica O Puede Mantenerse Señores Abogados No hay que Olvidarse Que el juicio Que se plantea En la asamblea Nacional Tiene carácter Político No es Político No tiene Incidencia En las acciones Y en los actos Administrativos Y demás Hechos Que Habrían dado Lugar A tal juicio Eso es Muchas gracias Sí Lastimosamente Hay algunas cosas Que no necesariamente Se ligan A menos que haya Entonces Bueno De todos modos Ahora han habido Algunas acciones Desde La asamblea Nacional Ayer y hoy Entonces Eso les iba a comentar Después de escucharles Las últimas preguntas Están Luis Sí Gracias Buenas tardes Con todos Bueno Yo pienso Que es necesario Para respaldar Todo lo que está Haciéndose Como parte De la asamblea De educación Superior Que el consejo Politécnico Se pronuncie Y sería la primera Vez Que se pronuncie Concretamente Sobre El rechazo O la oposición A la reducción Del presupuesto De la escuela Politécnica Nacional Es decir Que haya un Pronunciamiento Oficial Como consejo Politécnico Y que de esa manera Respalde Las acciones Las acciones Que están haciendo Las autoridades Dentro de la asamblea O sea Yo pediría Que hagamos Un pronunciamiento De ese tipo Y tomemos La solución Al respecto De acuerdo Luis Gracias Bueno Quería comentarles También Que El día de ayer Había una sesión En la asamblea A la que yo Lastimosamente No pude asistir Porque estuve Todo el tiempo En el CES Hasta las 10 De la noche Pero ahí En esa sesión Asistieron Algunos rectores Y la CES También Entonces En esa sesión Es que Se decide Pues enjuiciar Al ministro De finanzas Por Bueno Por el recorte Presupuestario Y el día de hoy También Hubo una sesión En La comisión De Económica Del De la asamblea En donde También se pidió La comparecencia Del Del ministro Y Se aprobó Que Se deje Sin efecto El recorte Presupuestario Entonces También Se Se solicitó La restitución Del presupuesto De las universidades Y escuelas Politécnicas Exigió Más bien Dicho Que se restituyan Este presupuesto ¿Cómo se den Estas acciones? No conozco Exactamente Pero bueno Estas han sido Las acciones Que se han hecho A nivel De diversos Miembros De la CESEC En diferentes Prentes En En la asamblea Nacional Ayer en la comisión De educación Y hoy en la comisión De régimen De régimen Económico Que aprobó Bueno Con 13 votos No sé Si sea Unánime Ayer Si fue Unánime Estos temas Entonces También Existen Esos Digamos Esos Podríamos decir Procesos Que Se están Dando Que tienen Más bien Un carácter Político No sé Exactamente Desde el Desde la comisión Económica Que hoy hizo El La Digamos La exigencia Cómo se va a proceder Exactamente Para que Se Ejecutó Brice Esta devolución No sé Cómo se va a proceder Directamente Pero bueno Se han dado Estas dos Acciones Aparte De las que Ya tienen Que ver Con la Parte Legal Entonces Ha habido Unos temas Políticos Y también Temas Legales Si quieres Comentar Algo Fernando No Presidente Simplemente Estaba Activando El video Porque De lo Contrario Una Pantalla Que se Está Reproduciendo Que se Graba San Río En Blanco Entonces Por eso Te he Activado Mi Mi Cámara Ya Perfecto Entonces Esos son Los temas Que Hasta el Momento Se Están Trabajando En Tanto en la Asamblea Como en la Como en lo A nivel Legal Yo Sugeriría Yo les Voy a Comentar Un Poco Lo Que También Fue El Tema De La Discusión Del Día De Ayer Y Podríamos Suspender La Sesión Que Los Señores Abogados Comenten Un Poco El Tema De La De La Parte Legal Y Podríamos Volver Para O O Directamente En La Sesión Tomar Algunas Decisiones Relacionadas Con Con El Comunicado Que Se Está Solicitando Que Yo Creo Que Sería Interesante Tal Vez Formar Una Comisión Para Que Lo Prepare Pronto Posible Para Para Su Aprobación Santiago Me Está Pidiendo La Palabra Y Luego Empiezo A Comentarles El Tema Que Se Discutió Ayer Santiago Sí Gracias Bueno Quería Una Consulta A los Abogados Porque Me Parece Que Lo Que Resuelve La Asamblea No Es Mandatorio Y El Problema Sigue Y Deberíamos Seguir Con Insistiendo Y Metiendo Presión Por Todos Los Frentes Posibles Así es O sea Eso Es lo Que Yo Entiendo Porque La Asamblea Bueno Hace Algunas Acciones Más Bien No Sé Si Tienen Una Incidencia Mediática Pero Creo Que Si Hay Que Buscar Otros Medios A través De Los Cuales Se Tenga Una Mayor Incidencia Anabel Nos Querías Comentar Algo Sí Efectivamente La Asamblea Tiene La Función De Auditar Ellos Pueden Auditar La Gestión Pero No Pueden Obligar Al Ministerio A Que Reverse El Recorte Si Bien Es Cierto Se Daría Una Destitución El Ministro De Finanzas Eso Se Le Destituye Por Cuanto Ha Habido No Sé La Razón Por La Que Fuere Vamos A Suponer Un Mal Manejo De las finanzas Pero No Necesariamente Implica Eso Inmediatamente La Reversión De Las Decisiones Tomadas O Las Decisiones Que En general Haya Tomado El Ministro Posiblemente Destituido Gracias Anabel Sí Tiene Un Carácter Más Bien No Sé Como Simbólico Mediático Pero Creo Que Es Importante Que Por eso Se Vaya Por Las Vías Legales Este Este Tema Bueno Comentándoles Sobre El El Tema De Ayer Yo Les Había Enviado El Día De Hoy Un Pequeño Informe Que Preparé Más Bien A Modo De Ayuda Memoria Les Voy A Proyectar Para Yo También Acordarme De Cómo Se Fueron Dando Las Cosas Entonces El El Doctor Galo Naranjo Me Delegó Para Representar A la SESEC En la Décimo Segunda Sesión Ordinaria Del Pleno Del Consejo De Educación Superior El Cual Debía Iniciar A las Nueve Y Media La Mañana Pero Inició Pasada A las Diez Y Media Por Problemas Técnicos De Conexión Y Que Luego Fueron Permanentes A lo Largo De Todo El Día Y Muchas Personas Se Quejaron Porque No Podían Observar Lo Que Estaba Sucediendo En La Sesión Me Escribían Algunos Rectores Personas De La Politécnica Nacional Etcétera Que No Podían Observar Lo Que Estaba Sucediendo Y Era Porque Habían Muchos Problemas Técnicos Incluso En Algunos Momentos Había Como Un Retorno De Las Voces Y Se Mezclaban Las Voces Presentes Con Cosas Que Ya Se Habían Dicho Antes Lo Que En Algunos momentos En De Algunos Temos Cuando Inicia La Sesión La Consejera Carmita Álvarez Indica Que Que Quiere Que Se Discutan Las Propuestas De Reforma A La Normativa Transitoria Para El Desarrollo De Actividades Académicas En Las Instituciones De Educación Superior Que Están Dadas Por El Estado De Excepción Y El Doctor Germán Rojas Indica Que No Que No Está De Acuerdo Porque Este Documento No Fue Socializado Con Las Instituciones De Educación Superior Entonces Yo También Como Parte De La CESEC Argumenté Que Era Necesario Que Se Discuta Al Interior De Las Instituciones Y Después Se Puedan Enviar Los Comentarios Al CES Sin Embargo En ese Instante Se Tomó Votación Y No Se Aceptó Esta Propuesta De Manera Que Si Se Introdujo En El Orden Del Día La Discusión De Este Documento Siempre Fue Argumentada La Necesidad De Respetar La Autonomía Universitaria También Se Incluyó Otro Punto Del Orden Del Día Que Tenía Que Ver Con Un Informe De La CENESIT Respecto A Lo Que Fue El Recorte Presupuestario Que Se Dio En Estos Días El Informe De CENESIT Fue Colocado Entre Los Primeros Puntos Y Una Vez Que Se Expuso De Parte De La CESEC Representado Por Mi Persona Se Manifestó El Total Rechazo A Este Recorte Presupuestario Aldo Maino Indicó Que En realidad Había Si Habían Conversado Con Nosotros Entonces Yo Indiqué Que Efectivamente Había Habido Un Acercamiento Previo Pero Que Se Había Acordado Analizar Rubros Universidad Por Universidad Pero Que Nunca Se Hablado De Recortes En Nómina Y En Realidad Después De La Reunión Que Se Mantuvo Hace Unas Tres Semanas Nunca Más Hubo Ningún Trabajo Ni Con Cenecit Ni Con Finanzas Posterior A La Reunión Y Simplemente El Día Treinta De Abril Se Hizo El Recorte Directamente Retirando Los Recursos De Las Cuentas De Las Universidades Sin Ningún Previo Aviso Ni Explicación Ni Envío De También Se Presentó El Documento Que Yo También Les Compartí Elaborado Por Los Rectores Marcelo Ceballos Y Juan Ponce Respecto A Los Valores Del FOPEDEUPO En Torno A Los Impuestos A La Renta E IVA Que Han Sido Asignados Pero Que También Debieron Ser Asignados Se Mostraron Estos Datos Se Solicitó Ciertas Aclaraciones Pero No Se Recibió Ninguna Respuesta Al Término De Esta Discusión O De Esta Presentación De Informes Solamente El CES Hizo Un Acuerdo Para Promover El Diálogo Eso Es Lo Que Dice El O Lo Que Se Sacó Allí Como Un Acuerdo Presidente Fue Un Exhorto Si Un Exhorto Al Diálogo Gracias Y Se Pidió La Palabra Yo Quería Que Se Incluyera Que Era Necesario Que Se Presentara Un Informe Detallado Por Parte De La Cenecit Que Contenga Datos Aclaratorios De Los Rubros Del Jope De Eupo Y Las Asignaciones De IVA Y De Y De Renta Que Deberían Estar Asignados A Las Universidades Y Porque Luego También Se Hablaba De Que Habían O sea Lo Que Los Recortes Estaban Dando Por Unas Proyecciones Y Entonces Deberían Mostrarse Cómo Se Han Dado Esos Esos Datos De Las Proyecciones Sin Embargo En Ese Momento No Se Me Dio La Palabra Y Se Pasaron A Los Siguientes Puntos Del Orden Del Día Finalmente En El Punto Final Previo A Varios Que Era Como Ya El Punto 15 Se Trató La Propuesta Que Había Sido Hecha Por La Consejera Carmita Álvarez Que Venía De Una Comisión Que Había Trabajado Esto Junto Con La Cenecit La Propuesta En Realidad En No Constaba En El Orden Del Día O sea No Se Tenía El Documento Previo Sino Que Recién Ese Momento Se Puso En Conocimiento De Los Miembros De Que Estaban Participando Y Bueno Diciendo Que Eso Ya Ya Conocía Toda La Comunidad Y Había Recorrido Todas Las Universidades Se Empezó Con Una Podríamos Decir Una Explicación Por parte De La Consejera Álvarez En Donde Ella Explicaba Por qué Se Había Hecho Esto Fundamentando Que Se Quería Dar Una Mayor Apertura A Las Universidades Para Que Puedan Designar Más Horas O Dedicar Más Horas De Clase A Sus Profesores Y Que Esa Era Básicamente La Idea Y Obviamente También Optimizar Los Recursos De Las Universidades Empezamos Con La Discusión De Los Tiempos De Dedicación Que Estaban Propuestos Inicialmente Para Los Docentes A Tiempo Completo Que Se Proponía Que Den Clases De 22 A 24 Horas Y Decía Explícitamente Que Dicten Clases Allí Tuvimos Alguna Discusión De Lo Absurdo De La Propuesta Inicialmente Parecía Como Que Se Quería Decir Hasta Pero Yo Les Hacía Caer En Cuenta De Que Hasta No No Era No Aparecía En El Texto Sino Que Decía Explícitamente Que Se Dicten Clases Entre 22 Y 24 Horas Después De Algunas Discusiones El Doctor Rojas Propuso Que En realidad Pusiéramos Un Margen Y Que Se Utilizara Como Límite Inferior Lo Que Establece El Reglamento De Escalafón El Profesor E Investigador En Donde El Valor Las Horas Que Están Allí Previstas Son De 6 Y Que Pusiéramos En Todo Caso Si Se Quería Ampliar De 6 A 24 Esta propuesta No fue Aceptada Porque Se Argumentó Desde Cenecit Que Eso No Mostraba La Como Como Estábamos Trabajando Dentro De La Emergencia Y Que La Optimización Etc Y Entonces Desde La Misma Cenecit Digamos Desde El Mismo CES Y Y Algunos Miembros Se Propuso Que El Rango Se Promueva Como De 16 A 24 Entonces Yo Argumenté Que El Número De 16 Horas También Era Muy Alto Sobre Todo Y Ahí Hice Una Comparación De Lo Que Sucede Con Las Clases Que Pueden Considerarse Perdón Básicas En Algunas Materias Básicas En Las Cuales Si Se Tiene Algunos Paralelos Podría Ser Posible Que Ese Número De Hora Se Cumpla De Una Manera No Tan Compleja Puesto Que Se Prepara Una Vez La Materia Y Se Dicta Para Varios Paralelos Pero Que Cuando Las Materias Eran De Especialización Esto Cambiaba Porque Dictar 16 Horas De Clase O El Rango Entonces Suponía Que En Algunos Casos Se Dictaran De Cinco O Seis O Siete Materias Lo Que Iba A Ser Complejo Y Pondría El Riesgo La Calidad De La Educación Entonces Algunos Consejeros Aceptaron Mi Propuesta Y Se Propuso Que Haya Una Diferenciación Entre Las Materias Básicas Y Las Materias De Especialización Y Se Propuso Inicialmente En Un Rango De 9 A 24 Para Las Materias De Especialización De 16 A 24 Para Materias Básicas Y Se Hizo Una Discusión Amplia Proponiendo En Algunos Casos Se Cambiaba Algo El Rango Sin Embargo En Un Momento Dado Se Propuso La Votación De Diferenciar O No Diferenciar Y La Mayoría No Aceptó La Diferenciación Y En Ese Escenario La Misma Proponente De La Propuesta De Esta Propuesta De Reforma La Consejera Álvarez Propuso Que Se Cambie El Rango De Dictado De Clases De 14 A 26 El 26 Surgió Por Propuesta De Cenecit Que Indicó Que Unas Universidades Lo Habían Solicitado Y Esta Fue La Propuesta Que Se Aprobó Por La Mayoría Discusiones Similares Pero De Menor Intensidad Y De Menor Tiempo Se Dieron Para Lo Que Era Profesores A Tiempo Parcial Y Profesores A Medio Tiempo En El Caso Del Medio Tiempo Se Se Aprobaron Rangos De Siete A Trece Horas Y A Tiempo Parcial De Dos A Doce Horas Ayer Creo Que Puse A Catorce Pero De Dos A Dos Luego Analizamos El Tema Del Número De Estudiantes Que Habían Sido Establecidos Como Mínimos En La Propuesta Para Cada Clase En Los Diferentes Escenarios Y Eso Se Estableció Que Obviamente No Era Ni Consistente Ni Era Adecuado Ni Correspondía Las Realidades De Las Universidades Que Tenían Números De Estudiantes Menores En Cursos De Las Diferentes Carreras Y Especialidades Y Entonces Simplemente Lo Que Se Estableció Es Que Solamente Para El Caso De Los Cursos Numerosos Los Grupos No Podían Ser Menores A 40 Personas Para Evitar Generar Cursos Muy Pequeños Porque Ese De Alguna Manera Era El Espíritu De Lo Que Se Quería Trabajar Sin Embargo No Sé Si En realidad Por eso Habría Que Analizar El Documento Final Porque A mí No Me quedó Muy Claro Cómo Quedó Redactado El Documento Al Final Y Su Aplicación Y Cómo Su Aplicación Se Va A Dar Sin Que Genere Problemas Y Amigüedad Dentro De este Marco Entonces Por lo Menos Se pudo Plantear Una Condición De Excepcionalidad Al Cumplimiento De la Carga Docente Que Había Sido Aprobada Anteriormente Correspondiente A quién Le Correspondería Esta Excepcionalidad A las Autoridades Decanos Subdecanos Y Desimilar Jerarquía Y Profesores Que Realizan Proyectos De Investigación O Vinculación Acorde A las Líneas De Investigación Institucionales Que Sean De Valor Estratégico Para El País O Cuenten Con Financiamiento Pre Asignado Esta Condición De Excepcionalidad Surgió Del Análisis Del Trabajo En Investigación Vinculación Que Se Desarrolla En Las Instituciones De Educación Superior Y Fue Mi Propuesta Marcándose En El Hecho De Que Las Universidades A Través De Estos Proyectos Y De Estas Iniciativas Han Respondido A La Problemática De Emergencia Nacional Y Han Mostrado Cómo La Investigación Justamente Es La Que Permite Que Tengamos Inmediatamente Respuestas Hacia Estas Problemáticas Y Planteemos Algunas Soluciones Bueno Al Menos Esto Se Logró Esto Sí Fue Un Tema Que También Bueno Fue Discutido Fue Debatido Pero Creo Que Al Menos Esto Quedó Poco Para Paliar Los Otros Temas Que Definitivamente No Se Pudieron Lograr En Mejores Condiciones También Se Estableció Que Bueno Obviamente Esta Reglamentación Solamente Rige Para Esta Época Se Exceptuó De esta Reglamentación Los programas De posgrado En lo que Corresponda Porque Obviamente Las IES Son Una Unidad Y A su Vez También Creo Que Tenía Que Ver Con Un Primer Punto En Donde Se Hablaban De Los Componentes De Que Formaban Parte De La Asignatura Que También Fue Aprobado Ese Tema No Lo He Recogido Aquí Porque No Me Pareció Tan Relevante Y También Otro Punto Que Que Se Aprobó Es Que La Contratación De Cualquier Profesor Que Se Hiciere En El Caso De Que Fue Aprobado Solamente Será Bajo La Figura De Auxiliar Uno No Podrá Ser Bajo Ninguna Otra Figura O Ningún Otro Sueldo Esos Fueron Básicamente Los Temas Más Importantes Que Se Trataron El Día De Ayer No Sé Si Tienen Alguna Pregunta Víctor Con Respecto A esto Debo Decir Una Cuestión Que Si Deberíamos Decir Claramente Cierto Que Dijo Luis Azcano Mostrar Un Rechazo Una Carta De Rechazo Del Consejo Politécnico Y Las Máximas Autoridades Porque Si Necesitamos La Comunidad Indicar Con Carácter Firme Que Es Un Rechazo A las Medidas Expuestas De Un Recorte Presupuestario Y También Un Rechazo A las Medidas Del Cambio Del Consejo De Educación Superior En Base A Imponernos horas De clase Como Si Fuéramos Un Colegio Y Sin Sin Considerar De Que La Universidad O La Escuela Politécnica Nacional Se Caracteriza Porque Ha Realizado Bien Sus Tres Actividades Sustantivas Docencia Investigación Y Vinculación Entonces Yo Creo Que Si Deberíamos Hacer la Voz Como Dice Luis Lascano Y Ser Una Carta De Rechazo De Consejo Politécnico Sobre todo Espera la Comunidad Politécnica Y Además la Sociedad Y También Físico De La Alimentación Y Etcétera En Diferentes Puntos Que Estamos Entonces Yo Creo Que Es Hora De Hacer La Voz Porque Simplemente No Nos Van A Escuchar Porque Obviamente Todavía Creen Que 14 Horas Es Poco Y Segundo También En la FECUPE Y Los otros Gremios Estamos Indignados Porque La persona Que Maneja el CENECID Que Está Haciendo esas Propuestas Que Una Persona Con Esa Perspectiva Sin Entender Que Es Un Título De Cuarto Nivel Sin Entender Que Es La Universidad Nos Esté Manejando Y Sobre todo Nos Esté Manipulando A Los Consejeros Del CES Que Se Deja O Se Prestan Para Eso Para Promulgar Un Reglamento De 22 O 26 horas Que Me Parece Absurdo Entonces Yo Creo que Si Deberiamos Hacer uno Consejo Rechazo Y También Desde La Partida De la Federación Y Estamos pidiendo La Salida Del Señor Albán Porque Necesit Esté Realmente Un Académico Que Entienda Lo Que Es Ser Investigador Ser Docente Y Además Ser Una Persona Que Haga Vinculación Con La sociedad Gracias Gracias Víctor Polo Yo Señora Rectora Quisiera Felicitarle Por Las Intervenciones Que Ha Tenido En Televisión Y Radio Dependiendo El Trabajo De La Politécnica Y Dando A Conocer A La Comunidad Sobre Diversas Respuestas Inmediatas Que Han Tenido Los Investigadores A Problemas Relacionados Con La COVID-19 También Se Ha Notado Su Gran Influencia En Esta Decisión De Proteger Al Menos A Los Investigadores De La Politécnica Que Actualmente Tienen Proyectos De Investigación En Líneas De Investigación De Los Departamentos Son Líneas Institucionales Y Y Temas De Vinculación Con La Sociedad Es Incomprensible Que Se Hayan Tomado Decisiones De Este Tipo No Se Puede Tratar A La Universidad De 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 Solamente Quiero Que Me A De Interés De Mis Colegas Claro Había Manifestado Que Se Había El Día De Ayer Se Había Desaprobado La El Uno A Uno Cinco Que Sí Sí Se Desaprobó Entonces La inquietud De Mis Colegas Es Cómo Quedó Es Es decir Uno A Uno Uno Bueno Muchas Gracias De Nada Sí Ayer Lastimosamente Eso Me Faltó En El Informe En La Parte Final La Propia Consejera Álvarez Solicitó Que Se Derogue Ese Artículo Que Había Se Incluido La Semana Anterior Y Se Derogó Justamente Entre Comillas En Concordancia Con Lo Que Estaban Aprobando En Ese Momento Entonces Bueno Sí Fueron Tema Fueron Tema Muy Difíciles Porque En Realidad Lo Que Se Debe Hacer Es Más Bien No Tratarse Esos Temas Pero Una Vez Que Se Trataron Que Se Decidió Tratar Yo Si Me Quedé Por Lo Menos Para Hacer Algunas Aclaraciones Porque Y Para Por Lo Menos Tratar De Defender Algunos Puntos Porque Si no De Lo Contrario Que Hubiera Salido No Sé Y Evidentemente También Aclarar Algunas Cosas Por Ejemplo De Lo Que Decía Apolo La Consejera Álvarez Decía Que Ella Que Creía Que No No Íbamos A hacer Ninguna Investigación Por Estar En Confinamiento Y Entonces Yo Si Le Dije Que Yo Le Iba A Invitar A Que Venga A Nuestra Institución Para Que Vea Lo Que Ya Estamos Haciendo Como Investigación En Los Diferentes Temas De La Pandemia Y Que No Era De Ninguna Manera Como Ella Estaba Afirmando Entonces Bueno Sinceramente Si Creo Que Les Falta Bastante Conocimiento De La Universidad O No Les Interesa Tampoco Conocer Lo Que Hacen Las Universidades A Pesar De Toda La Presencia Que Ha Habido En En El Tema De La De La Respuesta A La Emergencia Pablo Muchas Gracias Bueno Voy a Comenzar Por La Parte Final Que Usted Acaba De Decir Que Era Una De Las Preguntas Que Iba A Hacer Sobre La Cuestión De La Investigación Y Justamente Usted Contesta Pero Si Quisiera Que Me Contesta Porque A Mí Me Quedó La Duda Mire Que En Algunos Algunos Proyectos De Investigación Se Hacen En Laboratorios Entonces Entonces Yo Yo Sobre Y En Y Tienes De Estratégicos Para La Problemática Que Entiendo Serían Proyectos De Investigación Que Estén Relacionados Con El COVID Pero Hay Proyectos De Investigación Que Se Necesite El Uso De Laboratorios Que Yo No Sé Si Sean Directamente Relacionados Con El COVID Entonces Bueno Esa Era Mi Dice Proyectos Estratégicos Para El País O sea También Si Se Estaba Considerando Y Lo Digo Porque Eso Del Geofísico Por ejemplo O sea No Está Directamente Ligado Con El COVID Pero No Podemos Descuidar Lo Que Significa El Monitoreo De Volcán Entonces Está Previsto Como Estratégicos Para El País Porque En realidad No Pueden Dejar De Hacerse Sin embargo Gracias Sí En Todo Caso Eso Implica Que Algunos Proyectos De Investigación No Se Van A Poder Realizar Porque Se Necesitan Los Laboratorios A No Ser Que Ya Se Tengan Salvo Conductos Y Se Esté trabajando Claro O sea O se Puede Reorganizar Porque También Si se Van A Permitir Las Actividades Con Financiamiento Como Dice Ahí Es decir Si Están Financiados O Si Son Prioritarios Se Van A Permitir Que Se Desarrolle Entonces Ahí Ahí Más Mi Sugerencia Obviamente Es Que O sea De Una Más Podríamos Decir Estratégica Los Investigadores Vean La Forma De Desarrollar Algunas Actividades Previas A Desarrollar Y En Todo Caso Pues Si Podemos Generar La Generación De Salvoconductos En La Medida En Que Las Autoridades Municipales Nos Lo Permitan Porque Si Estaba Haciendo Algunas Consultas Y Pues O sea A pesar De que Todo el Mundo Está En La Caja Porque Eso Es Lo Que Vemos Sin Embargo No Se Ha Dado Tanta Apertura A Que Podamos Sacarlos Salvoconductos Unas Consultas Respecto A Algunas Actividades Que Nosotros Quisiéramos Desarrollar Dentro De La Institución Y No Sino Que Nos Dijeron Que Teníamos Que Ir Viendo Cómo La Municipalidad Iba A Abandon Y Cuáles Eran Las Directrices Que Nos Iban Dando Entonces Esas Son En Este Momento Las Condiciones Podemos Ir Podemos Ir Viendo Si En Otros Espacios Podemos También Tratar De Buscar Los Salvoconductos Pero Les Animaría Que Por lo Menos En El Mes De Mayo Procuremos Tener Estrategias De Trabajo Tal Vez De Otro Estilo O sea Hay que Ingeniárselas Un poco No Es Algo Fácil En Algunos Casos Evidentemente Pero Pero Esta Sería Mi Mi Sugerencia En Junio Obviamente Vamos A ver Si va Cambiando El Semáforo Y ahí Vamos Viendo Cómo Generando Los Salvoconductos Como Corresponde Esa Sería Mi Respuesta Muchas Gracias Entonces Ahora Si retomo Sobre El Tópico Que Estamos Hablando En Esta Reunión De Ayer Que Se Ha Probado Y Que Todavía No Tenemos El Registro Oficial Entonces Claramente Se Ve Que La Intencionalidad Es Disminuir Personal Porque Cuando Dicen Que Los Cursos Deben Ser O No De Ser Menos De 40 Personas Y Se Incrementan Las Horas La Intención Es Disminuir Personal Entonces Ahora Miren Y Justamente Es Lo Que Yo También Manifiesto Si Nosotros Y Apoyo Lo Que Manifestó Luis O sea Si Hay Que Hacer Una Carta De Rechazo Porque Simplemente A Nosotros Nos Están Metiendo En Un Embrollo Que Hay Que Solucionar Los Problemas Que Ellos Nos Causan Por Ejemplo Si Y es que Ya se Aprobó Las Horas De 14 A 26 Horas Y Si Los Cursos Tienen Que Ser Más De 20 Personas De 40 Personas Implica Que Se Debe Reorganizar La Carga Académica Así La Carga Académica No Se Va A Poder Reorganizar En Dos Semanas Que Ya Iniciamos Clases O sea Yo Yo Lo Veo Así Y Y También Definir O sea Porque Al Reorganizar La Carga Académica Yo Veo Que Claramente Están Apuntando A La Disminución De Personal Y ¿Cuál Va a Ser Ese Personal? Va a Ser El Personal De Contrato Obviamente Y Claro Pero Yo Digo Muy Bien ¿Hasta Cuando Vamos A Hacer Esto? Si Es Que Nos Obligan A Hacer Eso ¿Cómo Puede Ser Y Que Tal Si Dicen Que En El Mes De Junio No Digamos Junio Julio O Agosto Que Ya Se Retoman Nuevamente Las Actividades Normalmente ¿Qué Hacemos? Retomamos Las Actividades Manteniendo La Carga Sin El Personal Que Ya No Se Lo Contrató Entonces Yo Pienso Que Si Como Politécnica Nacional Si Debemos Yo Si Soy De La Propuesta Que Si Debemos Tomar Una O Resolver Algo Más Drástico Yo Escuché Las Noticias No Se Entiendo Era El Canal Ocho Pienso Que Es Un Canal Oficial Pero Habló Que La Universidad Central Este Semestre Suspendió Creo Que Las Clases O Las Matrículas Para Iniciar El Semestre Entonces Yo Propongo Eso También Que Tratemos De Buscar Una Lía Porque El Gobierno No Puede Estar Jugando Con Nosotros Yo Me Pregunto En 15 Días Podremos Rehacer La Carga Académica Si O No Muchas Gracias Bueno Gracias Pablo Bueno La Idea Sería Un Poco Hacer Un Análisis Porque Yo Creo Que Lo Que Sería Importante Es Impactar De La Menor Forma Posible A Lo Que Significa Nuestra Organización Tal Vez Apoyándonos Sobre La Excepcionalidad Evidentemente Pero Hay Que Hacer Un Análisis Hay Que Hacer Un Análisis Y Tal Vez Ver Los Casos Como Se Van Presentando Esa O sea Yo Pienso Que Si Podríamos Hacer Un Análisis De La Situación O sea Si Efectivamente La Intencionalidad Esa Fue Esa Y O O sea No sé Cómo Sea La Condición De Las Otras Universidades La Nuestra Es Que Tenemos Actividades De Investigación Importantes Creo Que Bueno Al Menos La Norma De Excepcionalidad Nos Va A Permitir Afianzar Algunas Cosas Si También Se Le Preguntó A La Presidenta Del CES Que Podría Hacer Una Consulta Que Se Le Haga Desde El Consejo Si Es Que Realidad Esto Regiría Para Las Universidades Que Ya Tenían Unas Planificaciones Montadas O Ya Habían Estaban En Clases Entonces Lastimos No Recibimos Una Retroalimentación Sobre Ese Punto Y No Se Tomaron Decisiones Sobre Ese Punto Porque Lo Que Hubiera Lo Que Cabía Era Tal Bés Hacer Una Transitoria Una Disposición No sé Que sea Transitoria General Sobre Ese Punto Es decir Que Si Las Universidades Ya Tenían Unos Procesos Dados Pues Para Esas Universidades No Se Aplicaba Esta Presidente Existen Inconvenientes Con su Audio Ay Perdón Dos Pero Al menos Los últimos 15 Segundos Prácticamente No se Escuchó Ya No sé Qué pasa No No Parece Que está La conexión Como Como todo En estos Días Ahí Me oyen Sí Presidente Ahora Lo Escuchamos Perfectamente Sí Lo Que Decía Es Que Eso Se Había Pedido A La Presidenta Del Del CES Que Se Considere Como Alguna Disposición General Transitoria No sé Para Que No se Aplique A las Entidades Universidades Que ya Tenían Procesos Iniciados De Matriculación Planificaciones Montadas Sin embargo Esta Disposición No fue Incluida Yo lo que Sugeriría Es que De pronto Con el Documento Definido Se haga Una Consulta Porque Eso Va a afectar Gravemente A algunas Universidades Incluso Que tienen Procesos En marcha Es decir Ya incluso Están en Clases Como la SPOCH Por ejemplo Y no sé Si Cuenca Entonces En ese Sentido Se podría Hacer Una Se debería Hacer Una Consulta SICA Luis Me está Pidiendo La palabra Si Pues si Quería Yo Primero Si Preguntar En el Documento Del CES Dice Durante Dure La Emergencia Y Durante El Semestre 2022 Dice Entiendo Que Se refiere Al 2020 B No Cierto Es El Semestre 2020 B El 2022 Entonces En principio Uno debería Asumir Bueno Ya están Dadas Las Cosas La Planificación En este Momento Ya está Dada Es Difícil Echar Atrás Una Planificación Ya dada Para el 2020 A Y Lo Lo que Estaría Aprobando El CES Se Aplicaría De Aplicarse En El 2020 B Yo Podría Entender Así Y Yo Creo Que De Esa Manera Incluso Nosotros Deberíamos Actuar Y ¿Por qué Digo Que Deberíamos Actuar De Esa Manera Porque Perfectamente Podríamos Proponer Incluso A Asamblea De Educación Superior Declararnos Como Especie De Desobediencia Civil Es decir Si todas Las universidades Dicen No es Aplicable Estas Resoluciones Pues Yo Creo Que Podría Dar Resultado Porque Tampoco Van a Tener Mecanismos Para Controlar Tantos Detalles Al Interior De Las Universidades En Lo Que Tiene Que Ver Con El Ejercicio De La Docencia Entonces Yo Propondría Que Tenemos Que Tomar Posiciones De Ese Tipo Porque No Es Posible Que Nos Mantengan Así A Una Política Del Gobierno De Reducir El Estado El Tamaño Del Estado Reducir El Gasto Público Y Lo Está Reduciendo En Los Sectores Más Sensibles Nos Redujo En Salud Lo Está Reduciendo En Educación Entonces A ese Pretexto Nosotros No Creo Que Debemos Prestarnos Y Perfectamente Yo Creo Que Si Todas Las Universidades Se Ponen La Actitud De Desobedecer La Disposición Estas Del CES Creo Que Podría Dar Resultado Gracias Se Llevará Esta Consulta Para Ver Si Es Que Existe Una Posición Unánime Porque De Lo Contrario Si Es Un Tema Un Poco Delicado En No Sé En Tanto En Cuanto Algunas De Estas Cosas Comprometen Ciertos Recursos Yo Lo Que Pensaba Es Que Hay Que Procurar Que Salvaguarden Al Máximo El Personal Haciendo Un Análisis De Lo Que Esto Implica Obviamente Más Bien Yo Si Sugiero Que Analicemos La Propuesta Oficial Porque Creo Que Incluso Pueden Haber Ciertos Errores Inaplicabilidad En Ciertos Temas Porque Eso Sucede Cuando Las Cosas No Se Discuten O No Se Preparan De Y Nosotros Más Bien Podríamos Buscar Si En Esa En Esas Propuestas Existen Cosas Que No Se Ven Por Ejemplo De Inaplicabilidad Que Contienen Errores Que No Son Consistentes Me Parece Que Eso También Ayudaría Entonces Yo Sugiero Que Sobre Todo Esperemos El Tema Oficial Y Ahí También Yo No Yo Ya Voy A Hacer la Consulta Con Los Miembros De ACSEC Con Quienes Hemos Estado Evidentemente En Muy Cercanos Para Ver Si Es Que También Tomamos Esa Posición Que Dice Luis Pero Eso Si También Tendría Que Ser Una Posición Unánime Para Evitar Que Incurramos En Situaciones Que Comprometan Digamos Nuestra 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 Responsabilidad Frente A Los Bienes Públicos En Una Situación Como La De Pandemia Entonces Si Nos Nos Han Colocado En Situaciones Complicadas Como Digo Lo Ideal Hubiese Sido Que No Se Discuta Ayer Eso Creo Que Era Lo Mejor Eso Era Lo Mejor Pero No Se Aceptó Por Parte De Los Miembros Del SES Y La mayoría Votó Porque Si Se Discuta Salvo Tres O Cuatro Personas Tres O Cuatro Consejeros Que Fueron Los Que Estuvieron Permanentemente Activos Los Demás Parecieron No Enterarse Mucho De Lo Que En Realidad Esto Implicaba Y Al Final Pues Se Discutió La Propuesta Y Se Aprobó Más O Menos En Los Términos Que Yo Les He Indicado De Forma Verbal Por Mi Participación Pero No Tenemos Ningún Documento De Ningún Tipo En Este Momento No Tenemos Ningún Documento Lo Hemos Pedido Pero No Sé En Qué Momento Va a Estar Al Esper Mario Iván Querías Decir Algo Tal vez Mario Yo Pedí La Palabra Pero Es Que Les Veo En Orden Mario Un Ratito Y Después Polo Gracias Una De Las Cosas Que Me Parece Que Es Importante Destacar Aquí Es Que Creo Que Las Autoridades En El CES Particularmente Esta Consejera Carnita Álvarez Ya Famosa Ahora El Secretario De Senacid Creo Que No Conocen La Realidad Del País Y No Se Dan Cuenta La Necesidad Que Tenemos De Fortalecer La Investigación De Trabajar Para El Desarrollo Científico Del País No Es Posible Que Una Persona Que Ocupa Estos Estos Puestos Desconozca Estos Estos Factores Y Lance O Plantee Y Apoye Porque Creo Que Fue Fraguada En El Senacid Estas Propuestas Que Van Fundamentalmente Destinadas A Limitar La Capacidad De Investigación Que Tienen Las Universidades No Me Me Parece Que El Subir Por Ejemplo Las Horas Como Estamos Como Se Está Planteando Limita La Capacidad De Investigación Pero También Tiene Otras Consecuencias Estuve Conversando Con Psicólogos Neuropsicólogos Que se Llamen Y Me Decían Hay Tres Factores Donde Inciden Donde Se Tiene Una Incidencia Grave Decía El Primero Es El Que Se Reduce O Se Elimina La Capacidad De Tema Activa Si Es Que Tenemos Cursos Muy Grandes Si Tenemos Muchos Cursos Que Dar Vamos Vamos A Poder A Volver Quizás O A Tratar De Mantener Solamente Estas Este Tipo De De Enseñanza Con Que Se Yo Con De Tipo Magistral Y Ya No Vamos A Tener Tiempo De Interactuar Con Los Alumnos La Segunda Cosa Que Me Parece Que Es Importante Es Que Eleva El Nivel De Estrés En Los Docentes Obviamente También En Los Alumnos Pero Eleva El Nivel De Estrés En Los Docentes Y Esto Agravado También Al Haber El El Minado El 1 Punto La Relación Del 1 Punto 5 A 1 No Al Dejarle Solamente 1 A 1 Se Reduce El Tiempo Se Incrementa La Carga No Hace Que Que Los Profesores Sean Sean Sujetos A A Una Demanda Mucho Más Grave De La Que Se Tiene Normalmente Para Una Clase Presencial Entonces Hay Estudios Sobre Esto Cómo Se Va Cómo Al Incrementar La Carga Para Estos Cursos Virtuales Cómo Esto Puede Llegar Por E Producir Síndrome De Fatiga Que Se Llamen Los Docentes O Que Le Conocen Como El Burnt Out Y Que Esto Puede Provocar Desinterés En El Docente Puede Provocar Ansiedad Y Puede Provocar También El Rechazo A Cumplir Las Actividades Que Nosotros Debemos Hacer Y Además Generar Un Rechazo De Los Al Verle A Un Profesor Que Está Dictando La Clase Con Estas Manifestaciones De Desinterés O De Ansiedad El Punto También Importante Es Ya no Tenemos La Posibilidad De Hacer Un Seguimiento Directo A Cómo El alumno Está Avanzando O Está Receptando Nuestras Clases Seguramente Va A Haber La Posibilidad De Que Se Mande Trabajos Para Que Haya Seguimiento Pero Ese No Es Un Seguimiento Directo A Las Actividades Que Se Debe Tener En Las Actividades De Docencia Entonces Me Parece Que Estos puntos Son Puntos Bien Graves Que Debieron Haber Sido Considerados Y Que No Haber Les Considerado Como Decía Lo Que Demuestran Es El Desconocimiento Que Tienen Estas Autoridades Sobre La Realidad En La En Cual Nosotros Estamos Actuando Creo Que Es Muy Importante El Sacar Una Una Un Pronunciamiento Donde También Se Expliciten Como Decía Los Aportes Que Tiene La Politécnica Hacia El País Los Aportes Por Ejemplo Ahora Estábamos Viendo Los Problemas Que Tenemos En En El Proyecto Coca Codo Sinclair Una Central Un Proyecto El Más Grande Que Se Ha Hecho De Ingeniería En El País Pero Si Hacemos Una Retrospectiva Podemos Ver Como La Politécnica Aportó Para Todos Los Proyectos De Ingeniería De Los Proyectos Hidroeléctricos El Proyecto Paute Por Ejemplo El Proyecto Agoyán Los Proyectos Pizayambo Entonces El Rol De La Politécnica Fue Muy Grande Y Así Podría Yo Seguir Otros Mencionando Otros No Voy A Mencionar El Geofísico Porque Creo Que Eso Ya Ustedes Se Pueden Se Pueden Imaginar Pero Por Ejemplo El Aporta Que Tenemos Con El Observatorio Astronómico Entonces Creo Que Eso Hay Que Destacar Porque Es Quizás La Única Institución Que Se Preocupa De Un Campo Que Es Tan Importante En Las Ciencias Los Aportes Que Tenemos En Alimentos Entonces Yo Creo Que Tenemos Que Destacar Que Lo Que Estamos Defendiendo Es Una Universidad Pública Con Investigación Destinada A Mejorar Las Condiciones de Vida Del País Una Universidad Pública Que Ha Dado A Lo Largo De Toda Su Historia Muestras De Haber Apoyado A Los Sectores Más Pobres Que Son Gran Parte De Su Alumnado Una Universidad Pública Que Ha Trabajado Para Darle Soluciones Técnicas Al País Entonces Yo Creo Que Debemos Como Consejo Politécnico Hacer Unos Comunicados En Los Que Demostremos Nosotros Con Cifras Demostremos Con Datos Cuál Es Nuestro Aporte Y Por Qué Estamos Pidiendo Por Ejemplo El Mayor Presupuesto Para La Universidad Por Qué Estamos Pidiendo Que Hayan Condiciones Adecuadas Para Las Actividades De Enseñanza No No Diciendo Que Nos Reduzcan Las Horas Porque Queremos Descansar Más Es Porque Queremos Una Universidad Una Educación De Más Calidad Eso Es Lo Que Quería Decirles Y Le Felicito Rectora Por Todo Su Es Es Porque Esta Creo Que Es Una Tarea Que Necesitamos Nosotros Desarrollarla Juntos Con Todos Los Estamentos De La Politécnica Porque Creo Que Es De Planteamientos Gracias Gracias Mario Me Parece Muy Valiosa Su Aporte Algo Que Yo Si He Dejado En Claro En Muchos De Los Espacios Es Algunos De Los Trabajos Que Hemos Venido Haciendo Que Siempre Hemos Dado Una Respuesta Muy Proactiva A Todo Lo Que Se Nos Plantea Respecto Por E A La Pandemia Que Incluso Le Hemos Perseguido En Ciertos Momentos Al Gobierno Para Que Tome En Cuenta Algunas De Nuestras Iniciativas Y Por Ejemplo Yo Si He Destacado En Algunos Espacios El Papel Que Juega El Geofísico Porque Yo Les Decía Claro Ahora Tal Vez No Estamos Viendo O Nos Está Temblando La Tierra Ni Está Erupcionando Violentamente Un Volcán Pero Si lo Hiciera Si Si lo Hiciera Estaríamos Muy pendientes De que La gente Del Geofísico Nos Nos Apoyen Y Esté Ahí Pendiente Entonces Si He Destacado Esto En Algunos Espacios Que Me Ha Tocado Participar En En Medio Externo Pero Me Parece Muy Valioso Y Creo Que Si Sería Importante Tal Vez Generar Dos Comunicados El Un Comunicado De Rechazo Y El Otro Comunicado En O Una Especie De Documento Que Vaya Detallando Y Que Luego Se Transforme En Un Documento De Carácter Comunicacional En Donde Se Vaya Destacando Que En Que Cosas Ha Participado La Escuela Politécnica Nacional Y Sigue Participando Entonces Creo Que Esos Dos Son Temas Importantes El Uno Quizá Más Urgente Que El Otro Los Dos Son Sumamente Importantes Pero Quizá El Comunicado De Rechazo Es Más Rápido El Otro Comunicado Se Puede Demorar Un Poquito Pero O Puede Ser Por Saquemos Esas Dos Cosas Y Me Parece Muy Muy Importante Que Lo Hagamos Y Mario Estamos Sin Su Ya No Fernando Puedes Abrirle El Audio A Mario Ya Solamente Una Una Cosa Que Quería Aclararle En El Momento Tenemos Dos Volcanes Eruccionando Pero El Instituto Geofísico Sigue Trabajando Así Les Dije Así Les Dije Entonces Eso Debemos Aclarar Y La Segunda Cosa Es Que Quizás Está Bien Hacer Dos Comunicados Uno Que Sea Más Más Conciso Donde Expresemos Nuestro Rechazo Pero Incluso En Ese Rechazo Debemos Poner Cuáles Son Las Razones Y Debemos Dar Cifras Y Dar Y Dar Datos Y Después Dejarle Una Una Especie De Un De Una De Un Adendum De Un Dosier Alguna Cosa Donde Podamos Explicar Más El Aporte De La Politécnica Pero 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 Podría Venir Como Casi Inmediatamente Después Gracias Mario Polo Me está Pidiendo La Palabra Gracias Yo apoyo Realmente Las Palabras De Mario Porque Me han hecho Recordar La participación De la Politécnica En ciertos Proyectos Estratégicos De los cuales Ya en realidad Me había olvidado Me parece Que sería Bueno Recordarle A la Sociedad El papel Que ha jugado La Politécnica A través De la Historia Observatorio Geofísico Ingeniería Civil Eléctrica Etcétera Eso Por ejemplo Podríamos Hacerlo En los Espacios Que quiere Brindarnos El Comercio Yo Quería Referirme Al asunto Del Calendario Académico Claro Luego Luego De que Se han Dado Las Matrículas Luego De que Ya Se han Hecho Los Pagos Se Echa Una Carga Académica No Vamos A Irnos Para Atrás Reorganizar Los Cursos Cerrar Unos Cursos Abrir Otros Etcétera Y Reprogramar Las Matrículas La Carga Académica Etcétera Lo cual Nos Tendría Tranquilamente De Tres A Un Mes Tres Semanas A Un Mes Yo Lo Que Propongo Es Que Apoyándonos En La Excepcionalidad Es Es decir En La Especificidad De La Politécnica En Donde Nosotros Los Miembros De Los Departamentos Hacemos Una Programación De Nuestras Actividades Y Aquellos Profesores Que Incluyen Proyectos De Investigación Que Siempre Están Ligados A Líneas De Investigación Prioritarias Institucionalmente Institucionalmente Prioritarias Entonces Tienen Una Carga Un Poco Inferior Lo Cual Justifica Este Este Punto 6 Que Da La Excepcionalidad Para Investigadores En Asuntos Estratégicos Eso De La Palabra Estratégico No Me Asusta Se Puede Justificar Entonces Lo Que Yo Veo Más Natural Es Que Nosotros Trabajemos Con El Mismo Calendario Sin Reducir Ni Siquiera A Un Solo Profesor Ocasional Porque Tenemos Justificado Todo Tal Vez En Las En Los Cursos Básicos Se Pueda Reacomodar Algo Pero Me Parece Que La Fuerza De La De La Excepcionalidad Que Tiene Las Particularidades De La Politécnica Que Tienen Muchos Investigadores Le Da La Fuerza Para Que Se Aplique Este Punto 6 De La Informe De La Rectora De Tal Forma Que Nosotros Apliquemos Sigamos Aplicando El Reglamento Que Usamos Para La Distribución De Carga Horaria No Vamos A Cometer Ninguna Ilegalidad Esa Esa Excepcionalidad Se Manifiesta De Tal Forma Que Los Profesores Que No Tienen Proyectos De Investigación Tienen Entre 16 Y 20 Hora De Clase Y Las Dan No Hay Ningún Problema Si Así Que Yo No Veo La 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 Oposición De Este De Esta Excepcionalidad Con El Plan Académico Actual Al Menos En Departamento De Matemáticas Del Que Soy Parte Todos Los Profesores Que Tenemos Proyectos De Investigación Ponemos Ahí Ya Que Revista Vamos A Publicar Etcé Etcé Qué Investigación Vamos A Hacer Y Y Tenemos Derecho A un Tratamiento Que Tampoco Es Excepcional Porque A un Investigador Que Es Colaborador Nos Reconocen 6 Horas Por 24 Semanas O sea Que Tampoco Es Algo Impresionante Impresionantemente Grande Que Le Asuste A Alguien No Cierto Son 144 Horas Que Tal vez Podría Cumplir Un Profesor Con Tres Horas De Clase Sin Eterse En Líos Ni Tener Una Responsabilidad En Cuanto A sacar Un Estudio Original En Investigación Lo que Yo Propongo Es Que Trabajemos Amparados En Ese Artículo De Excepcionalidad Con La Misma Carga Académica Yo No Veo En Que Se Le Puede Cambiar Porque Nadie Ha Puesto Proyectos Que No Existen Nadie Ha Puesto Proyectos Que No Estén Vinculados A Las Líneas De Investigación De Los Departamentos Entonces Mantengamos La Excepcionalidad De La Politécnica Ahora Yo Comprendo Habrá Otras Universidades Que No Hacen Investigación Y Ahí Si El Golpe Es Más Duro Pues Yo Creo Que Hay Que Más Bien Mantener Nuestra Especificidad Para Mantener El Calendario Tal Como Está Simplemente Amparados En El Reglamento Vigente Entonces A mí Me Decidir Que Se Mantenga El Calendario Académico Amparados En El Punto De La Excepción Y Eso Podría Eh Le Perdimos Polo Se Nos Fue No Le Escuchamos La Última Parte Polo Se Congeló La Moción Si Si Se Llega A Concretar De Que Amparados En El Punto 6 De Su Informe Que Da La Excepcionalidad Es Es decir Reconoce A Los Investigadores Que Tienen Proyectos En Líneas Estratégicas Institucionales Nacionales Eh Bueno No Tenemos En Qué Cambiar Nos Amparamos Simplemente La Excepcionalidad Para Nosotros Es La Aplicación Del Revento Anterior Entonces No Sería Le Perdemos Polo No Le Escuchamos Otra Vez Esta Última Parte Académico La Misma Distribución Académica No Despidamos A Ningún Profesor Ocasional Y Trabajamos Amparados Por La Excepcionalidad Yo Yo creo Que Los Profesores De Formación Básica La mayoría Tienen 16 Horas Más De 16 Horas Los Profesores Que no Hacen Investigación En Departamentos Tienen Más De 16 Horas Cumplimos El Mínimo Y Y Los Investigadores Lo Lo Importante Polo Que yo Creo Es que Esa Visión Eso Si Tendríamos Que Verlo Y Si Sería Importante Y Ojalá Si sea Lo Que Usted Dice Y Si No Hay Que Hacer Unos Reajustes Pero Si Tenemos Que Visibilizar Eso Si Sería Interesante Visibilizar Y Ver Como Para Lo Que Dice Se Justifican Con Los Proyectos Que Existan Etc Pero Si Sería Interesante Poder Visibilizar Por Si Existe Alguna Problemática Concreta Entonces Me Parece Que Si Es Importante Tener Una Como Una Especie De Radiografía De La Situación De Nuestra Nuestra Entonces Si Sería Interesante Previo A Previo A Tomar Cualquier Cualquier Decisión Positiva Negativa Lo Que Sea Solamente Para Tener Claridad Sobre Nuestras Condiciones Y Si En Algunas Cosas Pudiera Fasar O Lo Que Fuere Tal Vez Es Bueno Que Hagamos Una Especie De Diagnóstico De La Condición En La Que Estamos A Y Justamente Para Que Podamos Definir A Este Con Este Profesor Tengo Este Problem Y Vamos Viendo Cómo Se Soluciona De Alguna Manera O Se Establecen Algunas Digamos Algunas Disposiciones Habrá Que Ver Iván Querías Comentar Algo Si O sea En Este Análisis Estoy De Acuerdo En Que Deberíamos Tener El Texto Final Que Fue Aprobado Eso Genera Muchas Dudas No Por La Propia Redacción Llega Al Extremo En Que Algunas Personas Entendieron Que Decía No Sé Por Ejemplo 14 O 26 Horas De Clase Si Tengo 26 Horas De Clase Y Aplico El 1 A 1 Me Da 52 En realidad Lo Que Están También Quitando Es Ese Límite El Otro Aspecto Es Que Las Condiciones Del Número De Estudiantes En Las Materias Da La Idea De La Discusión Que Podríamos Tener La Excepción Es decir En La Politécnica No Todos Los Cursos Van A Ser De 40 O más A veces Son De 20 Pero Si Tengo Dos Paralelos De 18 De 20 Probablemente Ahí Si Vamos A Tener Alguna Observación Porque Ahí Probablemente Van A decir Pero ¿Por qué No Dan Tienen Tareas De Investigación Con Proyectos Ya Con Fondos Ellos No Van A Tener Un Problema Serio Habría Que Ver Entonces Un Análisis Interno Sin Implicar Que No Se Tomen Acciones Adicionales Para Bloquear Todo Esto En realidad Hagamos Este Análisis Interno Para Ver Qué Problemas Podríamos Tener Entonces Si Es Algo Complicado Porque También Recordemos Que Tenemos Tal Vez Esta Cifra Es Nueva Para Ustedes Pero Tenemos 57 Profesores Entre Tiempo Parcial Y Completo Y También Incluidos Los Ocasionales Y Los Técnicos Docentes Que Este Instante No Están Contratados Estarían Contratados A partir Del 1 De Junio Entonces Podría Ser Que Si Mandamos El Pedido De Contratación De Estos 57 Pues Tengamos Problemas En Que Nos Autoricen Finances Ese es Un Problema Y El Otro Problema Es Simplemente Este Instante Ni Siquiera Podríamos Haber Tenido La Certificación Presupuestaria Por el Recorte Y Deberíamos Deberíamos Haber Hecho Ya Movimientos Internos Para Poder Cubrir El Déficit Y Que El Financiero Pueda Certificar Esto Para Estos 57 Entonces En realidad De una Conversación Que Mantuve Con La Cenecit Una De Las Cosas Que Mencionaron Según Ellos No Según La Perspectiva Y Que Tiene Que Ver Con Algunos Comentarios Que Ya Se Hicieron Aquí Ellos Le veían Como Algunas Tres Medidas O Ejes De Para Ellos Que Quede Claro De Ayuda A Corregir El Recorte El Uno Era Permitirnos Hacer Movimientos Entre Cuentas Que Normalmente No Se Puede Por Ejemplo Mover Algo De Inversión A Nomi A Gasto Corriente Eso Le ven Ellos Como Una Ayuda Que Van A Brindar A La Universidad El Segundo Ámbito De Ayuda Según Ellos Era Lo Que Estaba Aprobando El CES Ayer Entonces Ahí empata Obviamente La Reducción Con Lo Que Hace El CES Y Lo Que Ya Comentaron Algunos Esto Es Una Estrategia Justamente Para Obligarnos A Reducir La Nómina Y Aumentarle El Número De Horas Para De Docencia Para El Personal Academ Bueno La Otra Estrategia Decía Que Hay Con Ellos Pero En Realidad Lo Que Hay Que Rescatar Es Eso Es Una Estructura Planificada De Tal Manera De Según Ellos Ayudar Con Estas Modificaciones Del CES A Cubrir El Recorte Presupuestario Que Se Impuesto Y Estoy De Acuerdo Que Se Debe Rechazar Públicamente Tanto El Recorte Como Las Resoluciones Tomadas Ayer Del CES Y Sin Embargo Tenemos Que Seguir Haciendo Todas Las Acciones Pero También Hay Que Tomar Una Visión Interna De Las Consecuencias Que Puede Tener Si Estos Elementos Que Acabo De Mencionar Pues Se Mantienen Y No Se Los Ver Gracias Iván De Acuerdo Tenemos Que Trabajando O sea En Algunos Escenarios Diferentes De Como Para Ver Cómo Se Van Dando Las Cosas Y Cómo Vamos Avanzando En Estos Temas Me Está Pidiendo La Palabra Marco Calahorran Muchas Gracias Por La Palabra Creo Que Empezaré Por La Parte Final Creo Que Es Importante Darnos Cuenta Que Nosotros Nuestro Semestre Prácticamente Inicia El Próximo Lunes Si En Nuestro Semestre Debía Haber Iniciado El Lunes Hemos Se Apostergado Por El Problema De Conectividad De Los Estudiantes Y En Ese Sentido Hasta Por Una Cuestión De Seguridad Hasta De Seguridad Jurídica De Todo Lo Ya Actuado Es Importante Que Trabajemos En Función De Lo Ya Planificado Si Lo Otro Creo Que Tendremos Que Hacer Las Acciones Correspondientes Si Toca Para Poder Cubrir Las Cuestiones Referentes A Los Contratos En Ese Sentido Ahora La Otra Cuestión Es Con Respecto A Los Comunicados Que Hemos Estado Desde El Inicio Planteando Yo Creo Que Hay Que Ser Un Poco Cuidadosos Y Mirar Los Dos Frentes Por Donde Estamos Siendo Atacados Porque En Realidad Yo Le Veo Ataques Directos A La Educación Pública Y Por Otro Lado También Permitirles A Ciertas Universidades Privadas Que Creo Que Están Pidiendo Estas 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 Libertades Para La Explotación Al Profesor Universitar Debo Prácticamente Decirlo Explotación Que Creo Que Algunos Desde Antes Han Buscado Siempre Dar Un Número Altísimo De Horas De Clase Porque Eso Es Lo 70 100 Estudiantes De Un Paralelo Cierto Coger Y Dar Cálculo A 200 Y Después Pagarle Al Profesor Una Miseria Yo Creo Que Es Parcialmente Ahí Trabajar Y Mirando Ciertas Cosas Que He Visto De Currículum De Vida De Quienes Están En Las Direcciones Creo Que No Se Puede Esperar Más Entonces Hay Que Tener Cuidado En El Comunicado Hay Que Mirar Que Una Cosa Es La Cuestión De La Defensa Del Presupuesto No Es Que No Debemos Olvidar Que No Estamos Pidiendo Que Nos Aumenten Siquiera Sino Que Al Menos Mantengan El Presupuesto Que Ya Nos Recortaron Es 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 Una Defensa De Aumento Es Una Defensa Directamente De Lo Que Ya Estaba Asignado Y Con Lo Que Esperábamos Contar Ya De Manera Restringida En El Año Entonces Eso Por Un Lado Y Por El Ataque A Través Del CES Es Cierto Grupo De Consejeros Que Simplemente Están Haciendo El Coro De Las Decisiones De Finanzas Y Del Pedido De Ciertas Universidades Privadas Que Las Veo Por Detrás Realmente Entonces Eso Básicamente Y Tal vez Ahí Si Toca Hacer Dos Otra Que Es Importante Seguramente El Informe Anual De Nuestras Autoridades Posiblemente Está Ya Listo Y Creo Que Ese Debería Ser Uno De Los Elementos Fundamentales Para Este Informe A La Nación Porque Toca Hacer El Informe A La Nación De Lo Que Hemos Hecho En El Pasado De Lo Que Estamos Haciendo Ahora De Lo Queremos Y De Cuáles Haciendo Nuestros 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 Resultados Porque Si es Importante Mirar También Los ataques Que Se han Visto A Través De Las Redes Sociales Y Una De Esas Le Hicieron Justamente A Nuestra Señora Rectora Una Pregunta Que Los Famosos Administrativos Que Estamos Por Sobre El Número Entonces Es Importante Que Clarifiquemos Y Que Pongamos Lo Cierto En Ese Informe Adicional Más Explícitamente El Trabajo Que Hacen Estos Supuestos Administrativos Porque En realidad No Son Administrativos Sino Que La Organización Y Hasta Las Decisiones Erróneas Que Ha Tomado El CES Al El 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 La Carrera De Soporte Que No Están En Una Carrera De Investigador Sino Que Están En Una Línea Administrativa Entonces Estas Cosas Creo Que Tenemos Que Explicitar Y Posiblemente Hasta Decir Que Hace Cada Uno Aunque Sea Algo Largo Y Comenzar A Decir Porque Recordemos Cuántos Por ejemplo En El Geofísico Cuántas Personas Están Con Nombramientos Administrativos Y El Tipo De Trabajo Que Los Apoyos De Investigación La Figura Es Prácticamente De Un Administrador Cuando No No Es El Trabajo Que Realmente Están Haciendo Así Es Así Es Marco Creo Que Coincidimos Coincidimos Ahí Se Trata De Aprovechar De 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 Ciertos Datos Pero Nosotros Sabemos Y Bueno Yo Hice Una Una Respuesta Muy Breve A Ese A Ese Punto Pero Si es Verdad Sería Muy Interesante Cuantificarlo Definirlo Explicitarlo Porque Ahí Uno Puede Ver Que Es Lo Que La Gente Entre Comillas Administrativa En Cierto Grupo Está Haciendo Y Eso No Es Solamente Un Error Del SES Sino Del Sistema Público Que Al Ubicar A Todas Las Personas En La Lo CEP En La Lo CEP Tampoco Crea Diferencias Salvo Lo Que Es El Administrativo Y El Código De Trabajo Pero No Considera Que Incluso Aunque Estuviera En La Propia Lo CEP Podría Tener Un Carácter Técnico Es decir Otra Condición Y Entonces Nos Vemos Sumergidos En Este Equivocado Mundo En el que Todos Nos Clasificamos O Como Docentes O Como Administrativos Fin Y No Es Así Y Menos En Una Universidad Entonces Eso Es Lo Que Le Pasa A Muchísimos Técnicos De Nuestra Universidad Sabemos Que Hay Muchísima Gente Que Trabaja En Laboratorios Análisis La Gente Del Geofísico Los Que Están En La Metal Mecánica San Bartolo Etcétera Entonces Creo Que Esos Puntos Si Son Importantes Y Con El Señor Vicerector O sea Iván Ya le Había Pedido A Gaby Que Fuera Levantando Esta Información Para Conocer Y Hacer Una Clasificación Y Ver Quienes Son Las Personas Que Nosotros Decimos Administrativos Pero En Realidad Quienes Si Efectivamente Están Haciendo Un Trabajo Administrativo Son Secretarias O Asistentes O Tienen Algún Tipo De Este Trabajo Y Quienes En Realidad Están Trabajando En Las Áreas Técnicas La Politécnica Decía Mario Y Polo También Trabaja En áreas Estratégicas No Vistas En el País O sea Tenemos Unas áreas Que No Tiene El País O sea Está El Instituto Geofísico Laboratorios Especializados El Departamento De Ciencias Nucleares O sea Hay una Gente Especializada O sea Nadie La Tiene Entonces Estas Cosas Si Deben Debemos Explicitarlas Y Hay que Trabajar En Esto Vamos A Hacer Yo Creo Que Sería Bueno Hacer Dos Comisiones Una Comisión Que Trabaja En El Comunicado De Rechazo Y Una Comisión Que Trabaje En Algunos Lineamientos Para Ir Levantando Esta Información E Ir Paulatinamente Entregando Alguna Información La Que Sea Necesaria No Porque También Creo Que No Hay Que Caer En La Trampa De Dar Importancia A Lo Que No Tiene Importancia Eso También Creo Que Porque Algunos Grupos Políticos Están Allí Colocados Solo Para Eso O sea Igual Aunque Les demos Todos Los Datos Igual Nunca Estarán De Acuerdo Entonces Algunas Cosas Si es Bueno Explicitar Incluso Para Nosotros Tener Unos Argumentos Adecuados Y Algunos Temas Pues Los Lo Conoceremos Nosotros También Casa Adentro Que También Creo Que Va a Ser Un Tema Importante Para Cualquier Clase De De Intervención Que Tengamos Que Hacer O De Aclaraciones Que Debamos Dar Cualquiera De Los Miembros Al Menos Del Consejo Danilo Me Me Pidiendo La Palabra Si Yo Quería Volverle Felicitar Por Las Intervenciones Que Ha Tenido Y Estoy De Acuerdo En Crear Las Comisiones Para Hacer Un Comunicado Fuerte De Rechazo Y Para Levantar Los Datos Y Lo Que También Quería Pedir Es Nuevamente La Dereí Que Tome Una Posición Un Poquito Más Activa En Lo Que Es Redes Sociales Toda La Parte Comunicacional Porque Al Menos De Lo Que Yo He Visto La Dereí Si Le Ha Faltado Ese Dinamismo Que Debería Tener Para Mostrar Las Cosas Si Ahorita Estamos Trabajando En Un Video Que Va A Salir En Esto En Este Momento O sea Ya Mismo Va A Salir Un Video Un Poco Más Positivo Que Al Final Dice No Al Recorte Pero Tiene Una Visión Positiva Inicial Que Más Bien Se Identifica Está Identificada Con Pero Si Efectivamente Creo Que Justo Con Lo Que Levantemos Desde El Consejo Y Vamos También A Trabajar En Eso Si Daniel Gracias Víctor Bueno Muchas Gracias Para Palabra Debo Decir Que Si Hay Que Hay Seguir Presionando Y ¿Por qué? Porque Hay Resultados O sea Justo Me acaba De Llegar A una Redacción Ya Me ha hecho Algo Que hizo La Asamblea La Comisión Especializada Permanente En El Régen Económico Y Tributario Y Resuelve En Artículo Único Que La Comisión Especializada Permanente En Régen Económico Y Tributario Es Regulación Y Control Vigilantes De La Ejecución Presupuestaria Exigimos Al señor Richard Martínez Ministro De Economía Y Finanzas Dar Cumplimiento Al Presupuesto Establecido Para la Educación Superior En Respecto al Límite Constitucional Establecido Que Exonera Recortes A la Educación Por En Estado De Excepción Por Lo Que Exigimos Se Declare Insubsistente La Decisión De Resudir El Presupuesto En Educación Superior Pública Del Ecuador Entonces Ese es El Comunicado Que Da la Comisión De Presupuesto De Régime Económico De Asamblea Y También Vale indicar Que Existe La Comisión De Educación En la cual Se De el juicio político Entonces ¿Qué es lo que pasa? Se debe recalcar que en base al reclamo alzar la voz ser firmes obviamente tenemos miedo de que nos recorten presupuesto más tenemos miedo de que pero si no alzamos la voz en este momento como dicen no va a pasar esto ¿Qué ocurre? ¿Por qué pasa que la asamblea tiene esta opción de hacerlo? Es porque el pueblo ha salzado entonces debemos sacar ese comunicado a la brevedad posible hacer con adherir los trabajos correspondientes porque por ejemplo usted ha tenido muchas intervenciones no han sido difundidas de una forma adecuada de manejo de medios que debería hacerlo manejado debe ser más masivo podríamos hacerlo más réplicas entonces ¿Qué ocurre? Esa idea por ejemplo cuando hizo la rectora del SPOL hizo el hashtag yo soy SPOL y por ejemplo fue tendencia el día de ayer entonces toda esa imagen fueron sus alumnos fueron los alumnos del SPOL claro pero eso le digo pero todo eso a pesar que sean los alumnos pero que organice o apoye a los alumnos en nuestro caso desde la DEPOM y la FPUPE hemos hecho eso entonces ¿Qué ocurrió? Logramos hacer tendencia el día domingo con el hashtag no al recorte presupuestario y seguimos haciendo tendencia entonces ¿Qué ocurre? Que al hacer presión estamos haciendo medios políticos para que la gente tome conciencia y además de eso también quitamos lo que los medios privados de comunicación como son el caso de Teleamazonas que incluso en la entrevista con el rector de la Universidad Central dijeron entonces usted va a hacer un participio para paralizar la educación pública tergiversan las ideas entonces la comunicación libre que tenemos en diferentes medios está haciendo resultado total de eso digo fue que la comisión tributaria y de presupuesto de la asamblea nos dé la razón entonces estamos a un punto a pie de lograr la recuperación del presupuesto y hay que también tomar en cuenta de que debido al COVID tenemos un diferente uso de este presupuesto y también debemos indicar de que el presupuesto nos llega también tarde entonces hay que analizar todos esos puntos porque también como digo si vamos a recuperar el presupuesto estoy seguro que lo vamos a recuperar pero si no tenemos un análisis de cuánto hemos gastado y cómo proyectarlo es peligroso entonces si deberíamos también tener ese plan de qué es lo que hemos gastado hasta ahora para tener una carta de referencia el rato que nos pregunten entonces eso sería la noticia buena que la asamblea dos comisiones y la asamblea ya están solicitando la devolución de esto entonces nos falta un poquito más para hacer esa devolución muchas gracias si yo ya lo comenté justo antes de eso o sea eso era lo que yo decía que ya ya se se hizo ayer se pidió la destitución y el día de hoy se está pidiendo al ministro que que se que entregue la el presupuesto eso en realidad ha sido por una acción también y presencia de los miembros de ACSEC en las dos comisiones de la asamblea no entonces en la comisión de educación ayer y en la comisión de económica el día de hoy también que entonces han estado presentes en ambas comisiones y se ha logrado esto efectivamente de forma positiva respecto al al presupuesto si nosotros estamos trabajando en realidad desde marzo o sea desde enero hemos tenido tuvimos una entrega muy baja de recursos que incluso estuvieron muy limitados hacia la parte de de nómina tanto que en algunos casos tuvimos que vernos obligados a emitir hacer contratos solo por por meses muy limitados de acuerdo a los recursos que disponíamos en ese momento después se ampliaron los recursos pero así ha sido la situación o sea nos han ido dando como como por goteo en este momento hemos gestionado la entrega o sea yo hice una carta igual le mandé al ministro solicitando se nos entreguen los comprometidos no devengados el IVA que nos deben para cubrir las necesidades que tenemos en diferentes frentes porque esto nosotros hasta el mes de marzo igual no teníamos ni un dólar en inversión nada cero entonces todo ha sido nos han ido entregando así muy de muy poco lo que sería importante es que en este momento que ya se ha hecho alguna gestión de todos modos hay unas disponibilidades que sí tenemos pero no se ha pedido no se han hecho los pedidos por parte de las facultades en algunos casos entonces ya si es necesario y más bien les vamos a comunicar a las facultades para que hagan rápido los pedidos y más bien tener ya los recursos comprometidos porque todo lo que pudimos también lo tenemos ya listo y comprometido justamente porque teníamos un cierto temor de que otras si sería bueno que haya una acción más activa por parte de los usuarios de las facultades quizá todo este desconcierto no nos ha permitido no sabíamos cómo actuar la verdad tampoco teníamos los recursos claros pero en este momento ya vamos a actuar con Gisela vamos yo recién envié este pedido no hemos recibido todavía los recursos sin embargo nos habían ofrecido que si nos los iban a entregar entonces apenas esto suceda a cada uno de los de las de aquellos que han hecho los pedidos específicos y les íbamos a pedir que activen sus acciones para que vayamos ejecutando entonces así se han ido dando las situaciones en realidad hasta el mes de marzo la situación fue muy negra o sea no teníamos prácticamente dinero porque no nos fue entregado sino lo exactamente justo para para sobrevivir esos meses incluso con el dinero de los sueldos tan extremo fue que no se nos entregó el dinero de las personas del geofísico y no les podíamos pagar y estuvimos haciendo gestiones para poder pagarles y finalmente les pudimos pagar casi en el día en que entramos en la emergencia así se dieron las cosas entonces ahora si hemos estado de todos modos en activas acciones para recuperar el dinero que nos deben entregar por los conceptos del normal funcionamiento de nuestra institución sin embargo si es importante que se vayan comprometiendo los recursos para que todos los procesos que se puedan desarrollar según esa disponibilidad de recursos se puedan hacer eso les vamos a mantener o sea vamos a empezar a trabajar con las unidades en esos recursos en estos días porque la gestión fue hecha existía una voluntad de entregarnos como digo eran los recursos de comprometidos no de vengados del año anterior y de IVA de IVA entonces esperemos que eso nos nos permita pues hacer algunas de las de los gastos importantes que teníamos que hacer Omar Bonilla me quería me estaba pidiendo la palabra sí muchas gracias yo quería decir que deberíamos ir resolviendo algunas cosas la primera que ya todo mundo ha dicho estamos de acuerdo y es fácil el rechazo tajante tanto al recorte presupuestario como a la normativa transitoria del día de ayer y el otro tema no sé si podamos resolverlo hoy es que deberíamos definir cómo vamos a proceder con lo ya planificado si nos metemos a iniciar el semestre tal como lo hemos hecho que puede tener un montón de consecuencias no es cierto quizás algunas muy problemáticas con las autoridades pero de pronto para eso necesitamos primero ver como decía Iván qué mismo dice el texto aprobado ayer para tomar ciertas decisiones podríamos también mientras tanto hacer un análisis porque estoy de acuerdo con que probablemente los titulares no tengamos ningún problema en cumplir con las excepciones que nos da la normativa pero a mí me preocupa gente como los técnicos del laboratorio los técnicos docentes que tienen varios cursos varios paralelos por ejemplo los de laboratorio efectivamente tienen cursos de 10 personas cosas así no podíamos unirlos porque obviamente hacer el laboratorio es complicado pero bajo la actual circunstancia no sé si nos obliguen y claro eso podría significar que no podamos contratarles a todos estos chicos que además han sido valiosos y que han sido formados de alguna manera por nosotros los que tenemos tipo de profesionales en nuestro cargo entonces yo quisiera ya como digo ir resolviendo cosas porque creo que todos estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo con todo lo que nos ha pasado y ya es momento de ir tomando decisiones nada más si Omar yo lo que sugeriría es que tratemos de hacer un diagnóstico rápido de cuáles son en qué condiciones están cada una de las unidades académicas eso primero nos va a dar una idea de cuántas personas en realidad estarían en el problema entonces creo que eso limita las condiciones nos dice bueno vamos a suponer en química estas si ya vamos descartando no estas personas no tienen problema estas se pueden justificar de esta manera y con estas personas tenemos x y problema y con esta situación no nos olvidemos y ahí no sé si me puede ayudar Iván que en el dictado de las materias en línea si se permite que haya un no me acuerdo cómo se llama ustedes saben más los que son decanos hay una especie de tutor y otra persona que también apoya en este dictado entonces ahí podrían aunque se genere una desventaja por un lado pero por otro lado se pueden generar ciertas alternativas justamente porque este dictado de cátedras en línea en cambio permite que haya la intervención de otras personas de lo que yo tengo entendido no sé si me corriges Iván o me ayudas Iván ahí está se cortó el audio tuyo para mí ahí ya está malazo esta comunicación está bien ya cuéntame Iván no no te escuché por eso lo que yo estaba diciendo es que o sea Omar decía que que claro que pueden presentarse que tiene que hay personas que sobre todo que trabajan en los temas de laboratorios con varios grupos y que luego podrían verse afectadas por estos criterios del número de grupos etcétera entonces lo que yo le estaba comentando es que sería bueno hacer un diagnóstico o sea conocer la situación de cada una de las unidades ver con qué personas no tenemos problemas dónde están los problemas y pero que este tema de la impartición de clases en línea presenta la posibilidad de que se incorporen a parte del profesor tutor unas personas que generan apoyo esquema híbrido le denominan creo en él pero de lo que yo entiendo hay como o sea hay un tutor y hay otra persona que también genera el apoyo al al proceso mismo del dictado de clases o algo así no sé si me equivoco la intención es tener el texto final de lo que resolvió el César sí exacto en base a eso dar ciertas directrices para que todos tengamos la misma concepción de lo que dice las resoluciones del César y en base a eso hacer el análisis para que cada unidad vaya mirando quienes tendrían problemas y quienes no tendrían problemas posibles soluciones incluso de ser el caso mientras tanto nosotros daríamos ese incluso un pedido formal de que o consulta de que nosotros seguiremos trabajando con la planificación original y si eso no es la respuesta favorable probablemente ahí habría que concretar algunas medidas si me preocupa yo insisto con estos profesores que todavía no tienen el contrato porque podríamos tener algún tipo de negativa de poderles contratar desde finanzas son 57 en número y habría que mirar la cuestión presupuestaria para poder iniciar el semestre porque a esa altura deberíamos tener cubierto el déficit insisto este instante no se pueden generar las certificaciones presupuestarias para ellos y habría que mover recursos ya a esta partida para poder certificar y proceder a la contratación o si no habría que mirar qué es lo que arroja esta posible reestructuración de la carga con aquellos que no bueno yo lo que decía es que en estos cursos en línea creo que hay posibilidad de que no solo haya un actor sino varios eso sería parte de las directrices que mandaríamos una vez que esté claro el texto del CES sí exacto exacto pero a eso voy que podrían ser esas unas alternativas una vez que se conozca también el diagnóstico de la situación de la poli porque también sería importante conocer eso para no para entrar y saber con quiénes no hay problemas y con quiénes sí habría algún tipo de dificultad no sé si tenías alguna otra duda Omar no, no tengo ninguna duda sobre indicar que en esto de en línea lo que hay es un profesor autor y un profesor tutor quizás eso te referías Florica y pues no sé obviamente qué condiciones o qué requisitos se va a cumplir cada uno para ser puestos en esas categorías porque es nuevo para nosotros habría que explorar también como una posibilidad ya bien ok listo Wendy Wendy estoy intentando activar el audio presidente pero aparentemente no se puede Wendy ¿dónde está la Wendy? Wendy ahí me escuchan sí ahí te escuchamos perdón estoy estoy con problemas acá bueno yo tendría primero por el tiempo que hay que esperar no sé cuando se levanta la manito podría parecer desubicado en este momento mi intervención no porque yo yo lamento compañeros tener que escuchar que en algunas intervenciones se ha hecho un poco eco de la peyorización que se ha hecho la labor que hace el empleado administrativo en la Policía de Canadá entonces si es que nosotros vamos a hacer vamos a protestar de alguna manera vamos a hacer llamados de atención hay que considerar que obviamente excepto por la representación estudiantil y yo el resto de miembros de este consejo representan a profesores y las autoridades que representan todo el mundo pero no es posible que en los discursos que tengamos dentro de este consejo se haga como digo yo eco de la peyorización que se hace a la Poyosa tienen que reconocer las autoridades y tienen que reconocer las personas que están en este consejo que son los portavoz de toda la institución que el trabajo que hacemos el personal que estamos detrás es súper importante o sea adoptar esa posición de la gente de afuera que dice que hay más secretarias con docentes incluso cuál es no sé cuál es el objetivo no sé si quisieron degradar la labor que hacen las compañeras no es posible que sólo se piense en que evidentemente sería una crisis que se tengan que reportar partidas de docentes y que no se pueda contratar pero hay la gente que está empujando desde atrás es algo que no se debe olvidar yo tratando de sacar una contestación en mis redes sociales empecé a sacar números y ver cuál es el número de secretarios que tenemos y cuál es el número de técnicos pero por qué dividir todos estamos apoyando a que esté barco también entonces únicamente sólo quiero hacer el pedido primero las personas que intervinieron me dan la razón las que comentaron yo rechazo que se tome la posición empezando a criticar el trabajo del personal que está detrás somos todos administrativos porque así nos cataloga una ley pero el trabajo que hacemos es súper importante a nivel que sea desde los compañeros del código de trabajo con el mantenimiento de la institución hasta los compañeros que apoyamos la gestión los compañeros que trabajan en laboratorios los compañeros del geofísico entonces hay que tomar también la defensa de este grupo de la comunidad política únicamente quería decir eso sí Wendy pero yo creo que tal vez sí lo has tomado mal y en ningún momento en ningún momento nosotros hemos querido decir eso el punto es que cada uno cumple unas funciones pero también y no pero también como lo que se quiere decir desde afuera es que como que cada uno de nosotros en la universidad y esa yo creo que ha sido la posición y yo no creo que ninguna persona de este consejo ni nadie de la institución quiera decir otra cosa es decir el problema es que desde afuera lo que nos están diciendo y no es peyorativo de ninguna manera pero es como que nos están diciendo que cada persona cada uno de nosotros tenemos una secretaria al lado ¿sí me entiendes? no porque no porque eso sea peyorativo sino que es como que somos tan burócratas eso es esa es la imagen que nos están generando somos tan burócratas que cada uno de nosotros cada persona necesita una persona que le haga los trabajos digamos a nivel de lo que sería una secretaría un asistente de secretaría o lo que fuera lo cual no es verdad y a eso es a lo que vamos entonces a lo que vamos es que eso o sea en el universo de la politécnica hay personas que desarrollan estas actividades que son absolutamente necesarias hay otras personas que desarrollan otro tipo de actividades que también son necesarias y que tampoco se están observando que tienen que ver con el mantenimiento de la universidad con qué sé yo pues el mantenimiento mecánico de jardines plomería etcétera que es muy necesario también otros aspectos pero luego están el tema de las personas que hacen un trabajo que es técnico y eso es lo que la gente de afuera no entiende o sea técnico me refiero a que hace un análisis de laboratorio sino que la gente solo piensa de administrativo obviamente lo localiza por el trabajo que se hace a nivel de archivo secretariado etcétera y no en ningún momento nosotros hemos tenido esa visión y tal vez si en algún momento tal vez nuestras expresiones no han sido muy justas no es eso lo que lo que ni hay un ni ningún carácter de como de menosprecio ni nada ese trabajo de ninguna manera lo que sucede es que no hay una comprensión desde afuera de que las personas clasificadas como administrativos en la institución no tiene o sea la gente piensa afuera administrativos a todos secretarios o asistentes de secretaría eso es lo que se piensa y eso es lo que de alguna manera si conviene aclarar para que se entienda las funciones que dentro de este de este grupo administrativos que se coloca a nivel estatal se tiene dentro de las universidades y como el el ese universo es mega diverso o sea es es muy diferente y atiende a una serie de necesidades específicas de la universidad también está por ejemplo la biblioteca los que trabajan en la biblioteca etcétera no es cierto entonces a veces como que uno no se pone a pensar todos los puntos que tiene la universidad en sus diferentes áreas en sus diferentes necesidades de atención etcétera yo no creo que en ningún momento nosotros nadie y menos dentro de la institución menos dentro de la institución haya querido decir con eso y yo en ningún momento lo he visto de esa manera más bien lo que lo que sucede es que no hay una comprensión porque no está bien definido eso en digamos en el no es un concepto demasiado general que no está permitiendo entender todas las personas que están allí pero no hay de ninguna manera su menosprecio ni una no consideración por favor Wendy yo creo que todos mis compañeros van a coincidir en eso ok sí o sea más bien yo te digo hago el énfasis y yo sí me alegro de que la mayoría de personas de este consejo piensen igual lo único lo único que yo digo es que el rato de caminar para pelear los derechos de la institución por los derechos de la institución hay que ir de la mano todo por supuesto con el mismo criterio que el el presupuesto que se está peleando es de la poli por supuesto los derechos que se están reclamando son de la poli y la poli la salud con el mismo esfuerzo sí muchas gracias perfecto sí no hay ningún problema pero sí quiero dejarte eso en claro y que lo transmitas también a las personas administrativas del código del trabajo porque nosotros somos conscientes del trabajo que ustedes desarrollan sin embargo hacia el medio externo conviene hacer ciertas aclaraciones para que no se no haya malos entendidos eso es lo que eso es todo y muchas gracias gracias bueno Luis me pide la palabra sí muchas gracias yo también apoyo lo que dice Omar que deberíamos tomar decisiones y me refiero únicamente en forma corta me refiero al segundo punto al asunto de la propuesta del CES bueno estamos claros en que primero debemos esperar el documento oficial pero yo creo que una nosotros no vamos a modificar el inicio del semestre 2020 A ya está hecha la planificación la resolución del CES si quiere viene muy tarde si quiere no puede aplicarse en forma retroactiva tal como lo dice en el chat de Santiago y yo creo que en eso no siquiera tenemos que discutirlo y debemos de hacer todas las acciones para empezar tal como está planificado ya cuando toque planificar el 2020B deberemos yo creo que va a transcurrir un tiempo para poder hacer más acciones que echen abajo esa resolución y si no pues yo creo que incluso esa resolución es completamente inaplicable porque en la práctica va prácticamente a cerrarse un montón de las carreras de semestres de las carreras de la politécnica que tienen pocos estudiantes y además que un profesor como decía también Mario que lo reclacaba bien o sea un profesor que dé tantas horas de clase en estas condiciones en línea es realmente llevar a la educación a un nivel muy deplorable realmente porque realmente las condiciones humanas no dan para manejar una cosa así entonces en la práctica va a ser un caos y por eso no me preocupará mucho respecto al 2020 y el 2020A ya está dado nosotros ni siquiera deberemos pensar en una alternativa para esa situación es decir con eso hacer el diagnóstico ver si tenemos profesores que pueden acogerse a la excepción de la resolución que hacen investigación no viene al caso no viene al caso porque más o menos es hacerle el juego al CES queremos adaptar a la resolución a la resolución del CES cuando ya ni siquiera tenemos la capacidad de hacer eso a esta altura a tres semanas de iniciar el semestre entonces yo creo que es necesario tener esa posición con esto de que nos dan la excepción como que nos dan una ventana nos suavizan la posición y no puede ser así tenemos que ser claros en que ese tipo de resolución afecta drásticamente a la educación por más que quieran dar unas ventanas de escape no puede ser así y en ese sentido yo creo que debemos ser firmes empezaremos el semestre gracias a esa resolución de la comisión de la asamblea podemos apoyarnos en eso y ver si efectivamente va dándose apoyar esa resolución de la comisión de la asamblea nacional y esperar que podamos hacer los contratos respectivos y si no demandar los contratos respectivos pero no nos toca más remedio que eso y si no podemos hacerlo pues tocará suspender el inicio del semestre pues también es otra situación pero no podemos seguir con el juego de hacerle al CES lo que quiere que hagamos gracias gracias Luis bueno yo creo que ahí en ese sentido si habría que tener claridad jurídica de cuáles son las implicaciones de de o sea de no acatar esa resolución del CES no sé Fernando tú que conoces más ese mundo presidente estimo que deberíamos hacer un análisis jurídico porque las normas rigen para lo vendidero y creo que eso debería prevalecer pero como expreso pues ciertamente deberíamos primero analizar presidente hay un aspecto que también parece se nos escapa cuando se hace este argumento en el tema de los administrativos por parte de la opinión que se ha generado se les olvida que esto es hecho con base específicamente en algunos casos aislados no es un síntoma generalizado en el sistema y que en todo caso la atribución para haber revisado eso no ahora sino desde siempre le ha correspondido al Consejo de Educación Superior a través de la atribución que tiene por monitoreo entonces si es que ellos están imputando eso pues están imputando una falla del propio sistema es decir del propio Consejo de Educación Superior que hoy día parece sacar la cabeza del asunto respecto a qué tema señor secretario no le no le entendí muy bien cuando haces referencia a los problemas que existen en algunas días en el tema de los administrativos que intentan poner en la palestra pública como un problema generalizado ya sí así es señor secretario o sea además de eso viene de bueno es un tema que en algunos casos tiene sus problemáticas pero debería ser solucionado en ciertos casos para las universidades que correspondan desde las mismas entidades de gobierno bueno entonces sugeriríamos que formemos una comisión en la que para plantear para preparar el comunicado de rechazo al al recorte presupuestario fundamentalmente que estaría dirigido por el que estaría dirigido desde el consejo politécnico y entonces bueno entonces quien o sea yo de pronto sugeriría que lo conformemos por algunas personas que ya han estado participando y para que sean bueno ahí está Wendy de pronto yo sugeriría que participen algunos miembros que son alternos de pronto Sandra Procel Andrés también ya siempre está y sabe cómo es la movida si el estudiante Santiago Flores que siempre también sabe cómo es la movida creo que en este caso sería mejor Paula porque yo estoy con un poco de tiempo apretado porque me solicito que le reemplacen beca por lo que estás en la FEPOM ok como es si necesitan un delegado de la FEPOM si nos notificaron pero si ya llegó un comunicado oficial creo Iván perdón por favor te pediría que presidas esta comisión no no escucha no quiere escuchar incluso ahorita tengo que responder estoy en cosas es que todos porque más nosotros porque está es es un poco complicado pero creo que yo estoy más complicada que tú bueno yo no tengo problema pero después no me acusen de que las cosas no se cumplen en los plazos bueno pongámosle al señor vicerrector de docencia por favor para que él coordine según sus horarios como de 12 a 2 de la mañana de esta comisión luego veamos la siguiente comisión para cuándo creen ustedes que podrían tener el borrador yo tomaría como base algunas cosas que ya se dijeron en el comunicado de las autoridades y en eso construiría no sé qué tan efectivo también sea que en extensión sea muy largo no yo creo que tiene que ser más bien corto conciso y concreto bien tiene que ser más puntual más específico no sé si para el día lunes ya podría estar para hacer una sesión y sacarlo o porque lo veo complicado antes sí mañana es el lunes tener una sesión e inmediatamente sacar ya entonces tendríamos que trabajar probablemente mañana en la tarde el sábado y el domingo lo que se pueda hacer en los tiempos que se tenga sí y la otra comisión que se estaba sugiriendo que que podría trabajar sobre preparación de algunas análisis de de las acciones que que la escuela politécnica nacional ha desarrollado y desarrolla y tal vez también claren yo ahí lo que pensaría es que a lo mejor esa comisión puede ir paulatinamente y presentando algunos resultados paulatinos que luego se vayan desarrollando con la dereim yo ahí sugeriría que que esté tal vez mario que estuvo fue el que promovió o sea que la presida alexandra que esté mario no sé no sé si el doctor calahorrano flori yo ya estoy trabajando con la dereim sobre ese tipo de promociones también pero por eso ahí por eso pero no sé tal vez si con el mario hacemos el trabajo y creo que claro estaría bien y se integran con la comisión en lo que están trabajando justamente para que se vaya viendo y de una vez sí sí por eso te digo creo que con el mario está bien hasta ahí le dejemos y luego vemos luego vemos si necesitamos alguien que apoye adicional no veo que hace en la mano Liliana ¿Liliana? Sí, yo quería proponer que esté Marco y otras personas porque realmente la comisión es para dar varios puntos de vista ya que la DRI es básicamente operativa o sea las ideas no van a salir de la DRI sino que van a plasmar las ideas en videos en fotos en promociones pero yo sí creo que debe ir bastantes personas para dar su opinión de qué debe ir o sea no es una comisión de que es una comisión para dar ideas a los de la DRI que es lo que tienen que hacer entonces no es una comisión como para trabajar sino para decir indicar el rumbo por donde tiene que ir la propaganda y creo que deben ir de todas las edades porque por ejemplo podríamos tener las ideas de Víctor que ya ha trabajado en eso Tania también ha trabajado en eso Marco que tiene una idea clara de un de la trayectoria de la Politécnica o sea sí para que tengamos todos los puntos de vista porque cada rango de edad de la población ve según su visión pues no una persona de 60 años no va a sopesar lo mismo que una persona de 20 años entonces hay que dirigirnos a todos los públicos correcto sí yo también yo pienso que sería conveniente que a la comisión por lo pronto tal vez se una Marco se una Tania tal vez no al inicio que no sea muy grande pero que se vayan uniendo otras personas o sea que tal vez a través de los actores se unan para dar algunas ideas yo sí pienso que podríamos ponerles a Marco a Tania y algún estudiante pienso yo ¿quién podría participar? Alison tal vez sí precisamente por eso levantaba la mano yo claro que sí y que a esas que esas que esas reuniones asista la DRI directamente ajá sí ellos tienen yo también sugiero si es que hay cómo ponerle a Víctor Hidalgo porque él tiene mucha experiencia en eso y es el digamos es de la de la onda de estar en todas las redes sociales y y tiene experiencia ok está bien yo creo que sí ustedes digan más nos enriquezcan Fernando sí muéstranos por favor cómo estaba me contaba presidente estoy simplemente anotando los los nombres ya les pongo los proyectos eso ahí dejémosle para que no se haga muy grande y después si es que quieren seguir trabajando con otras personas las suman según las ideas o las traen según las ideas que correspondan más bien cada vez que algunas de las cosas ya se puedan concretar entonces nos van comentando porque más bien esta es una comisión que tiene un carácter operativo y en la comisión tiene que participar siempre alguien de la a ver a ver y a ver que que o Listo, señor secretario. ¿Qué procedería entonces? Tomar votación. Presidente, yo recomendaría, como estas no son, digamos, resoluciones, no se van a crear derechos ni obligaciones, pondría que más bien se saque un acuerdo y que con ese acuerdo ya se pongan a trabajar las comisiones. Ya, gracias, señor secretario. Quería conformar una comisión que se encargará de plantear al Consejo Politécnico un proyecto de comunicado en el que se plasme el rechazo de esta institución de educación superior al recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como la reforma a la normativa transitoria emitida por el CES. Previo a la notificación, nosotros colocaremos el respectivo número de la resolución del CES que dio lugar a dicha normativa. La comisión en referencia se integra de la siguiente manera. El doctor Iván Bernal, quien la coordinará, la doctora Sandra Proce, el doctor Andrés Rosales, la señorita Paula León y la ingeniera Villa Cresquini. El trabajo de la comisión será presentado hasta el lunes 11 de mayo del año en curso. Consulto a los miembros con su bien de presidente si es que están de acuerdo en la aprobación del acuerdo. Paga la redundancia en los términos planteados. De acuerdo. Con la finalidad de dejar constancia, consultaría a los miembros si es que alguien no está de acuerdo. ¿Iliana? ¿Iliana o...? Ya. Presidente, se apruebe el acuerdo por unanimidad. Gracias, señor secretario. Con esta aprobación de este acuerdo, daríamos... Falta bien el otro. Ah, ya, perdón. Sería la conformación de la comisión que se encargará de plantear al Consejo Politécnico. Análisis con respecto a las acciones que la EPN ha venido desarrollando. Ahí faltaría completar la idea, presidente. Ya, pero lo importante sería que al final quede claro de que es visibilizar las acciones que la EPN ha desarrollado y desarrolla actualmente. Porque sí creo que algo que decía Polo es que no nos olvidemos lo que ha hecho a lo largo de la historia la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, eso, traer a la mente o traer esos datos históricos también creo que va a ser importante. Básicamente sería la relación de un análisis sobre las acciones que la EPN desarrolla y ha desarrollado en el tiempo con la finalidad de comunicarlos. La comisión en referencia se integra de la siguiente manera. La doctora Alexandra Alvarado, quien la presidia o coordinará. Coordinará el doctor Mario Ruiz, el doctor Marco Calaurano, la doctora Tania Calle, el doctor Víctor Hidalgo y la señorita Alison Álava. Los avances de trabajo encomendados se presentarán periódicamente conforme su avance. La comisión contará con el apoyo continuo de la dirección de relaciones institucionales para el ejercicio del trabajo que se le ha dado. Con su bien, presidente, consulto a los miembros si es que están de acuerdo en aprobar lo señalado. De igual manera, para dejar constancia del actado en el video, consulto a los miembros si es que alguno de estos miembros se acuerda en aprobación del acuerdo. Presidente, se aplica por unanimidad. Gracias, señor secretario. Con el tratamiento de este punto, daríamos por concluida esta sesión de consejo extraordinaria. Y, ¿sí, Marco? Sí, quisiera pedir si nos podemos quedar un poco más fuera de la sesión para hacer algunas preguntas. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias. Y tal vez que nos aclaren un poco los abogados. Sí. Exactamente. Sí. Vemos por concluida la sesión, señor secretario, y quedémonos atendiendo algunas consultas de los miembros del consejo. Todo gusto, presidente. Atento a su disposición, siendo las 17 horas con 48 minutos, se clausura la presente de la sesión extraordinaria del consejo politécnico. Gracias, Aras. Y, por favor, encarecidamente a la DRI, que por favor, en este momento deje de grabar, perdón, a la DGIP que deje de grabar. Listo, la DGIP se retira de la sesión. Una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Un pedido, un pedido, un pedido nomás para... Sí, Luis. Claro, claro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.